¡Familia Huérrez Díaz! ¡El miércolesito lindo, hermoso, bello, pechocho! Está con nosotros la belleza, la belleza del programa. ¿Quién perdona? Gracias, no malo que es. No malo que es. Tú no eres la belleza. El chino, señores. Él, si tú te metes a la página de Temu y ordenas modelo, te llega el chino. Ay, ay, ay. Temu no, no. Monodelo, pero en Temu. En Temu. No, no. Esa pirata, tarde, mal hecho y se va a desmadrar el primer día. Baja calidad. Métase a la página de Gucci. Ahí. Y ahí no va a estar. Ahí no va a estar. No va a estar ahí. En Temu. La belleza del programa, Giselle Brab. ¿Cómo está? Ella sí es una belleza. Presente, señor. ¿Cómo está? Él fue guapo en su tiempo. Ahorita ya es un señor amargado y enojón, el chino. No, no, ¿cuál? Eso sí. Claro que sí. No, 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 no. Él no fue guapo de joven, pero ahorita está en una edad. Está en un sumero para él. Una guapura y un atractivo que uf. Esas canas que cada vez se le notan más lo van a hacer ver una persona tan sexy casi como yo. Gracias, señor. Gracias, señor. Don Filemón, verlo. Lo sientes, abuelito. Así como yo. Don Filemón. Mira, don Arculano. Señores, en los controles, la chica Ferrari, a todos esos que la despreciaron en su juventud, ay, ay, ay. Cuando la vuelvan a ver, van a decir, oye, tú sí tuviste razón. Pero no le haces. Ella se siente mejor que nunca la he visto. Pero esa es otra historia. No te quedas, Ferrari. Los que te despreciaron, te ven y dicen, guau. Mira nomás. De la que me salvé. Mira, con esta cara de huevo hontidonte. Pero el tema de Jorge Lozano H está muy bueno porque va a hablarnos de la seducción. El arte de la seducción. ¿Qué querés saber, Jorge Lozano H? ¡Jorge Lozano H! Amigos, qué gusto estar con ustedes en un programa más. Y fíjense, este tema viene fuerte, viene picoso, porque voy a dar trucos para volverte una persona irresistible. Pero qué les vengo a decir a ustedes, amigos, que allá en cabina hay pura calidad garantizada. Fíjate, tenemos muy buen ganado ahí en cabina. Fíjate que sí, Jorge Lozano H tenemos muy buen ganado. Alguien que sabe reconocer lo que es. Lo bueno, lo bueno, la calidad. Lo bueno, la verdad. Trucos para volvernos irresistibles. Esto obviamente es para los dos, ¿no? Porque, pues al fin de cuentas, somos humanos y tenemos los mismos comportamientos. Totalmente. Con algunos cambiesinos. Totalmente, amigo. Pero en sí, en sí, los cimientos son los mismos, ¿verdad, Jorge Lozano H? Totalmente. Somos animales sociales, mi querido Don Cheto. Tenemos ese instinto que nos lleva a la cacería, a atraer más. Fíjate, te voy a dar el primer truco. Si usted sí quiere ser una persona irresistible y esto no tiene nada que ver con el físico, porque a veces usted ve a alguien que tiene una pareja que dices, válgame Dios, ¿de dónde la sacó esta cosa? Pero es atractivo o atractiva para ella. Por ejemplo, fíjate, número uno, lo irresistible que es tener una fragancia distintiva. Yo le digo a usted que me esté escuchando. Escoja un perfume y quédese con él. Úselo, úselo bien y úselo bastante, porque hay mucha gente que lo echa al aire así y se pone abajo para que le caiga un poquito. No, échese abundantemente. Es más, a la gente que nos está escuchando, ¿a qué se imagina usted que huele mi querido Don Cheto? A viejito de formol. Al de patrulla 81. No manches. A carnitas. A burrito de asada. ¿Qué deseolor a burrito de asada con un ratotito? No, fíjese, Jorge, lo sano, quiero hacer un paréntesis ahí. Que si nos vamos al principio de la evolución, ¿verdad? Los principios de la evolución, cuando empezamos a erguirnos en dos patas, en dos pies, pues todo tenía que ver con, obviamente, con la vista, pero el olfato era un sentido muy importante. Y yo estoy muy de acuerdo con el punto número uno, que es tener una fragancia distintiva. Si yo, Giselle, yo la huelo, la olfateo, y ya después digo, cuando ande en otro lugar y vuelva a oler ese perfume, esa fragancia, voy a decir, huele a Giselle. Ahí ya hizo una conexión, ¿verdad? Totalmente, claro, se le llaman anclas emocionales, son anclas psicológicas, el aroma, el olfato. Por eso yo le recomiendo a muchas, mamacita, para una personalidad dulce, si usted tiene una personalidad dulce, escoja aromas ácidos, así con cuerpo, con carácter. Y para personalidades fuertes, mire, aromas amaderados, así dulcitos, algo tenue. Si usted conoce a alguien, puede juzgar qué tipo de perfume usa por su personalidad, oiga. A ver, Chino, hazte para acá. No, sí te ruge la pantera, Chino. Sí te ruge la pantera. Yo traigo mi Evercoming Fish, y ese es el que siempre ha jalado. ¿Tú qué? ¿A poco es el de Gruby and Fish? Fierce. Ay, qué cosa. Ay, la otra. La otra chaborruca. Esos para morritos en high school. Por eso. Ya la regaza ahí. Grow up. Vamos con el número dos. Grow up, brady. Número dos. Ahí le va. Quiere ser usted irresistible. Nunca demuestre urgencia. Fíjate, cuántos y cuántas me están escuchando que tienen una amiga que a donde llega anda buscando carne fresca. Llegas con tu amiga a un restaurante y mira, anda olfateando así, anda olfateando pieles. Y ya sabes que a tu amiga le gustan grandes, maduros, de esas que les gusta el olor así, mira, a carne añesa. Mamacita, papacito, no demuestres que te urge porque el ego de las personas está diseñado a ir tras lo que no pueden tener. Si tú te ves demasiado disponible, mamacita, recuerda que esto es una estira y afloja. Porque muchas que nos están escuchando, don Cheta, son afloje y afloje y afloje. No, señor. De la ferro y no va a estar hablando. Oiga, Jorge, yo tengo un punto allí que le quería decir yo a usted. El punto número dos funciona para la mujer, pero yo aquí quiero yo meter mi cuchara. A ver. Pero el punto número dos siento que es un punto más para los vatos que para las morras. Que no te veas como... Porque no hay cosa peor que un vato urgido que siempre esté... On top of you. Saludos al chino. ¿Verdad que sí, Jorge? Sí. Es amar en matapaciones para las mujeres. De más. La neta sí, muy pushy. Sí, 100%. Fíjate, hasta en los besos se nota. Hay muchos hombres que cuando llevan mucho sin recibir la caricia, te dan el beso del niño pobre, ese que come cuando hay y cuando hay se quiere llenar. Yo no sé cuántos nos están escuchando que les han dado un beso de esos que se te mete a la tráquea, el desgraciado, y dicen, gobiérnate, no demuestres urgencia. Ese es el número dos. Número tres, amigos, ahí les va. Fíjate, para ser atractivo, atractiva, irresistible, necesitas una personalidad positiva, porque hay muchas que nos están escuchando, que andan todo el día, mira, pateando un bote. Les preguntas, ¿cómo estás? Bien, aquí, lavando ajeno con jabón prestado. Así, mira, puras tragedias. Yo no sé cuántas tienen un amigo, una amiga que es doña tragedias. Todo les pasa. De Anel. De Anel. De Anel es doña tragedias. Cuando usted esté atractivo, atractiva, tiene que andar vibrando alto con una sonrisa como prueba de embarazo. ¿Qué es? Positiva. Fíjense que la positividad, que yo tengo mis dudas sobre la positividad. ¿Por qué dudas? No, es que luego no quiero yo indagar porque ni siquiera se trata de eso. O sea, tengo mis dudas sobre la positividad en el sentido de que tú siempre pretendas que todo sea positivo, porque la vida no es así. Pero voy a dejar ese pensamiento al lado. Lo que sí creo 100% y estoy seguro, que andar por la vida con una sonrisa y pensando que las cosas se van a dar para el lado positivo es muy saludable y muy atractivo. 100%. 100%. 100%. Aunque usted esté teniendo una vida difícil, complicada, entre más frustración le comparta al mundo, más frustración le va a llegar. Por eso hay tanta soltera y soltero frustrado, porque anda viendo nada más que está mal en la vida. Y eso me lleva a mi punto número cuatro, mi querido. Y tú, mi baby. Ajá, ajá. Atractiva, necesito una conversación fluida, una conversación amena, divertida. Yo no sé cuántas han salido con un hombre o cuántos con una mujer que ahí estás en el restaurante sentada y ¿cómo estuvo tu día? Bien. ¿Y qué vas a hacer mañana? Nada, tiesa, tiesa, como momia recién desenterrada. No, señor, que sea fluida la conversación. ¿Te consideras un buen conversador ahí? Sí, completamente. ¿Giselle, te consideras a good conversation? Sí. Machín. No, chino no eres. Ay, chino. Chino sí es. No, no es. No, no es. Yo apuesto mi chequi. Ay, que el chino lo va a perder. A ver, una cosa es ser buen conversador y otra cosa es hablar mucho. Sí, él habla mucho. Él habla mucho. Huelo bonito. No soy atascado y tengo buena... Eres atascado. Hueles a que te ruge la pantera y no sabes conversar porque no vas, hablas, hablas, hablas. Que a veces tenga a lo que venimos, mija, porque tengo que estar en mi casa, es otra cosa. ¿Porque mi esposa me está esperando? Esa es otra historia. No, yo sí creo que el chino juega conversador. Ahora, Ferrari, aquí es donde la puerca va a torcer el rabo. ¿Do you think que tú eres una buena conversadora? No. No, ¿verdad que no? No tiene nada de malo, Jorge, lo sano, H. Oye, la Ferrari puede ser una mala conversadora, pero ahí es donde entra el que el vato sea un buen conversador. Porque si tú andas con uno igual que tú... ¡Ey! Ya va yo. ¡Qué calor, ¿verdad? Y mañana va a ser más. ¿Me explico eso? No leas que tú no seas, pero yo como caballero tengo que buscar titulado, tus ángulos, ¿ves? Para meter gol. La Ferrari tiene otros trucos. Nomás empiezas a hacer como la colita con una donita así y diría... Yo no hablo mucho, pero vas a ver. Agarra la tonteraza, ¿sabes? Ahora sí. ¡Señor! ¿Qué le pasa? No, Tajo, es que este, pues... Uno le siga la corriente a este zángano. Oiga, Jorge, lo sano, obviamente usted es un gran conversador, bofón. Sí, yo sí. Ay, mi querido Cheto, fíjese, uno intenta, pero como decían ahorita, hay gente que tiene azúcar en la boca, pero veneno en el corazón. Chino. Ahí. ¡Ey! 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 ¡Ey, chino! ¡Ey! ¡Ey! De mí no estás hablando, Jorge. A mí no me vas a criticar. Me siento atacada. No, pues eso, trucos para volverse irresistible y los voy a repetir, a ver si me gano mi estrellita en la frente y con el profesor Jorge. ¿Qué es ese señor? Maestro Jorge, quiero decirle los puntos. Ahí le va. Punto número uno, una fragancia distintiva, que se cree una ancla emocional y digan, ah, esto huele a... El chino huele bonito y después lo huele a otro lugar. Pero no huele, si lo huele nomás, está poniendo ejemplo. Número dos, que no demuestres urgencia, a mí se me hace la más importante. Sí, eres urgente, chino. La número tres, tener una personalidad muy positiva. Nadie quiere andar con una persona amargada que vea lo mal o negativo. ¿Ves, chino? Y más, si yo soy una persona amargada que ve lo negativo, necesito... Me urge tener en mi vida una persona que vea al otro lado que yo no soy capaz de ver porque mis problemas, mi estrés, mi depresión, mi ansiedad no me deja verlo. Y número cuatro, una conversación fluida, una conversación amena, hace a una persona, hombre o mujer, atractivo. Es más, ¿qué dice el viejo y conocido refrán? Verbo, mata carita. ¿Mata carita? Mata carita, literal. Totalmente. Y si usted escuchó estas características y dice, yo las tengo, papacito, mamacita, dígale aquella o dígale aquel cucaracho, qué lástima. Tan amante del fútbol y no sabes el partidazo que te estás perdiendo. ¡Vámonos! Jorge Lozano H, un placer hablar contigo, te queremos mucho. Agradecemos tu segmento tan gustado. Platícanos tus redes sociales, Jorge. Amigos, claro, arroba jorgelozano H. Me encuentran en Instagram, en Twitter y ando de gira por California. Por cierto, voy a andar en San Francisco, voy a andar en Fresno. Si quieren ir a verme en vivo, arroba jorgelozano H. Ahí encuentran entradas. Es Phoenix, Fresno, San Francisco y ¿qué más? ¿Y Bakersfield? ¿Cuál es el otro? Bakersfield. Bakersfield. Bakersfield, tal cual. Y Stockton, también voy a andar por allá. Recorriendo todo Estados Unidos. No, anda para andar todo Estados Unidos en esta gira ingobernable. Para la gente de Bakersfield el día 15, el 16 de marzo en San Francisco y el 17 en Fresno. Y no les presumo, pero sí les presumo, pero no les presumo, pero sí les presumo. De ahí, nuestro querido Jorge Lozano H se convierte como don Francisco internacional porque se nos va a Montevideo, Uruguay, Asunción, Paraguay, a Bolivia. Va a estar en La Paz y en Santa Cruz. No, se va a andar por allá, por Sudamérica también, a todo lo que da. Por eso es que es un placer tenerlo con nosotros. Todo un suceso en redes sociales con casi ya 3 millones de seguidores. Nuestro querido Jorge Lozano H, el máster. Gracias, Jorge Lozano H. Les mando un abrazo, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Próximo miércoles. Hoy yo quiero que me feliciten porque yo tengo estas cuatro cosas. Ah, ¿cuál güey es? Señor, usted no huele rico. Vámona. Claro que no. Huele a carnitas que dejaron un día antes afuera en el... Ya están todas asedas. Ya está. Ya, a ver, mire. ¿Depuesto a urgencia? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo está urgente, ya se quiere ir todo el tiempo. Todo el tiempo. Además, su personalidad positiva con eso de que le aplaude tanto al chino es negativísimo. Muy negativísimo. Y además, conversación, saliendo de aquí ni habla, está atufado. Sí, apaga el celular. Le mandamos memes, no nos pela. ¿Sabes qué? Tachame, pues hay. Tachame todas, porque yo pensé que sí la iba a... ¿Armar? Armar y ando fracasando, güey. En cambio, ¿yo? ¡Ah, tú menos! ¡Tú menos! Por el amor de Dios, le di si no le digo a este... Lo único, la actitud positiva, güey, ya, porque tú sientes que eres la última coca del desierto, chino. Pues no soy, pero de repente puedo hacer ese... Te engañaron las húngaras a ti. Te engañaron las húngaras. Alguien te dijo a ti que te engañaron las húngaras. Quisiera tener la seguridad que tiene el chino, neta, a veces. Vale, ya. Además, vámonos, porque ya vamos, ya. Vamos, ya, aquí. Vamos, ya. Vamos. Don Cheto. Estamos de regreso en Don Cheto al aire Y bueno, creo que ya tengo la razón Porque al chino no le gustan los perros No sé Porque acabo de ver ahorita Que científicos confirman que los perros Pueden reconocer a las personas malas Entonces obvio los perros Reconocen que este vato no es una buena persona Oiga pues Resulta que científicos Ya dijeron que los perros Tienen pues la manera de percibir Las intenciones de las personas que lo rodean Y así de definir pues si son buenas O malas personas Se trata de una investigación Que se suma pues obviamente a muchas que se han realizado Y que les hemos contado Y pues podrían cambiar nuestra comprensión de la relación Entre humanos y animales Y confirmaron esto En diferentes estudios expertos Pues vieron el comportamiento animal Y los amantes de los perros por igual Y todos llegaron a esta misma conclusión Que ellos podían percibir Las intenciones de las personas Entonces pues obvio Llega el chino a la casa de la amantita Lo ve el perro y decir No, este mendigo no más viene a lo que viene Si les conté una vez Que por eso rompí una Rompí una fuente Llegué a la casa de un amigo Y los perros nunca me quisieron Nunca me quisieron Nunca me quisieron Ahí está la respuesta Y un día se me olvidó Dijeron este estranse Se va a robar ahí la despensa Lo de mi mamá y mi papá Según el dueño de la casa No, ya no están los perros Ya están al lado de la casa Mi hijo compró la casa de al lado Y ya no hay bronca ¿Sí? Según Y se me olvidó Y ese día entré como si nada Y cuando voy a mitad de patio Que veo que vienen en Joda No, nomás vi una Vi una fuente que estaba en medio Me quise subir Y cuando me agarré de la fuente Bolas, don Cuco Mil quinientos dólares Me salió el chiste No manches Porque el dueño de la casa me dijo Me la tienes que pagar Ah Y él ahí fue a conseguir Que la traía de quien sabe Me da el chiste Que me sacó mil quinientos Por unos perros Por unos y mendigos perros Bueno, pues también lo Lo que encontraron Es que tienen tan buena memoria Que por ejemplo Ya cuando perciben Que una persona es mala No se les olvida Que es hojaldra para ellos Pero ahora no A mí sí me gustan los perros Es más No, pero los perros El perro es El pede El pede es que A los perros no les gusta Si hay alguien Que nos esté escuchando Ando buscando un perrito De esos japoneses Chiquititos Que parecen como ¿Cuál es los? Chino No te alcanzan Ni con lo que tienes No, es que si me lo van a regalar Ya es diferente Si me lo van a regalar Todo regalado es bienvenido Yo no creo que ahorita Alguien regale De esos perros Que están cute Normalmente te quieren Regalar los piratones Así que están medio Raros Sí, exacto Pobrecitos Pero bueno Así que la próxima vez Que usted vea su perro raro Cuando alguien se le acerque Ya vas a ver por qué Porque ellos saben Cuando es alguien mal Vimos Es un perro Exactamente Los perros sí me quieren Bueno, también tiene un perro Y su perro me ama ¿Quién te quiere, Chino? Los perros me quieren Nomás uno de los gatos Te quieren, Chino No dices que con la güera Sí son súper amorosos O sea Ni tu papá te quiso, Chino No te va a querer el perro ¿Saben qué? That's cold Ahorita regresamos Y dices ¿Para qué vine? ¡Brrr! ¡Brrr! CNN tiembla al escucharnos Jorge Ramos Siente pasos en la azotea Y ni los reporteros de Reuters Están tan informados Prepárense para ir al lugar de los hechos A recibir la información más precisa Bueno, no sé si aquí la va a recibir Pero Hacemos lo que se puede Bienvenidos a Naughty Chat Familia Buenos días Ya te voy a poner el post Buenos días ¿De qué sirve la post Somos Radio? No, porque Fíjate que yo siempre he pensado Que el radio tiene una energía especial Y que cuando tú Haces ciertos movimientos corporales Estoy loco, pero escúchenme Sí, sí está, señor La verdad La gente, aunque no los vea Los puede percibir No creo No, no Somos Radio Somos Radio No, no somos Radio Somos Energía Somos Yo no creo que la gente se esté imaginando Cuando yo estoy torqueando Yo me imagino que Don Cheto está sentando ¿Y ese y tú? No, de Fueron 6 y de 1, ¿no? A ver, te voy a hacer un ejemplo Cierra los ojos No, no ¿A qué dijiste? No, te vas que me dijeron Cierra los ojos Me hicieron un chiquito Exacto Ahí te vas Cierra los ojos Cierra los ojos también, chino Ahora quítate la ropa Pero de verdad no los abran, ¿eh? Vamos a hacer un experimento Cállate, maníaco Cierra los ojos Tú también, chino Ah, ok, ok Ok, tú también cerras hacia los ojos Tú no es ahí ¿Por qué es eso? Porque ahí Él sí está de acuerdo con lo que está diciendo Sí Ok Cierra los ojos Ok Entonces, fíjense Voy a hacer dos tomas Ok Pero no abran los ojos Es ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una mosca! Toma dos ¡Ay, ay, ay! ¡Una mosca! ¿Cuál de las dos se oyó más real? Las dos Las dos Porque estaba moviendo las perras manos Espantándome a la mosca Y aparte escuché que estaba moviendo los piecillos ¡Ah! ¡Ya abren los ojos! ¡Ya abren los ojos! Señores, no cabe duda En veces Dios te pone piedras Y esas piedras son Giselle y el chino ¡Ay, qué le pasa! Y la Ferrari también Pero a veces te manda bendiciones Y esa bendición Soy yo Es ahí ¡Ay, Juan! Algo quiere de ti, bebé ¡Oye, lo que ché! ¡Señora! ¡Señora! ¡Se están peleando dos viejitos! Donald Trump le tira otra vez a Biden Y dice que le van a faltar manos ¡También! Plaga de ratas Asalta a bodega de policías Devoran marihuana Les tengo todos los detalles Además Y hay pura rata ¡También! Hablando de La inquietante desaparición en México de dos agentes ¡Ah, sí, sí! Que investigaban el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinampa ¡Le tengo los detalles! ¿Es Ayotzinampa o Ayotzinampa? Este dijo Ayotzinampa ¿Dije Ayotzinampa? Ayotzinampa ¿Me entendieron? Me entendieron Como quiera que sea También en los deportes El señor Agapito Padilla Ayer volaron pelo, señores, en la Champions League Pito Padilla estuvo presente en uno de los encuentros No se crean ¡Ay, ay, ay! ¡Y en los espectáculos! Fernando Colunga y Blanca Soto fueron padres Acusa actriz a la casa de los famosos del secuestro Dice que la drogaban con ansiolíticos ¡Arde Chino! Ahora Yalit Zaparicio es productora de una película sobre migrantes Le tengo con los detalles ¡Comenzamos! ¡Esto! ¡Chino! ¡Esto! ¡No, no, mamá! ¡Esto es Noticias de los días! ¿Por qué tienes que decir esas cosas? ¡Arde Chino! ¡Arde Chino! ¡No, pero es que! ¡En nuestro segmento! ¡Arde Perra! ¡No, Chino! ¡Chino! ¡Arde Pobre Perra! ¡Dile! ¡Dile Arde Pobre Perra! ¡No, ve, está bien! ¡Vean! ¡No, ya no voy a decir nada! ¡Ahora resulta que es productora! ¡Cuánto perra! ¡Vámonos! ¿Por qué no te da gusto que le vaya bien a alguien más? O sea, ¿en qué te afecta, güey? ¡No, sí me da gusto lo que pasa! ¡No te da! ¡No te da gusto, güey! ¡No! Yo creo que Yalitza siempre ha sido productora. Se producía unas quesadillones bien perras. ¡Señor! Pero ya produce algo. ¡Y hey! ¿Yo puedo ser productor? ¡Claro! Tengo cara de que puedo producir nada. Pero a ver... Sí, unos sanguchitos así bien perros. Ahí está su doble moral, incluido el chino, señor. La semana pasada que conté que Canelo Álvarez ya es productor de una cinta... Nadie dijo nada. No, porque pues no. Y Yalitza, ahí sí. Yalitza, que sí se ha dedicado al cine y a la actuación. Sí. Tiene razón. Bueno, señores. Vamos a empezar con la noticia. ¡Señoras, señoras! ¡Están peleando dos viejitos en llavos de la Cenectú! ¡Sí! ¡Hay tiros, señores! ¡Hay revancha! ¡En esta esquina! ¡Con 145 libras de peso! ¡Joe Biden! ¡El Ojito Spispireto! ¡En esta otra! ¿Cuánto pesará la Trump? ¿Unos 100? ¿Qué hay en asiento? Unos 200 mínimo. ¡No, no creo, güey! Está grande. Bueno, estaba el tío, ¿no? ¡Con 178 libras de peso! ¡Donald Trump! ¡Mr. Horace! ¡Jálense! ¡Hay revancha, señores! ¡Biden, Trump! ¡Trump, Biden! Ya sabíamos, pero como quiera que sea... Ya se sabe, ya se supo que mis calzones son de la CONASUPO y que Donald Trump liderará al Partido Republicano en una tercera elección presidencial consecutiva después de asegurar la nominación el día de ayer martes con la victoria en la primaria... en la elección primaria republicana en el estado de Washington. ¡Washington! ¡Sí, señor! Con victoria en Georgia, Mississippi y el estado de Washington, Trump superó ya los 1,215 delegados necesarios para convertirse en el nominado del Partido Republicano. ¿Aceptará formalmente esta nominación en la Convención Nacional Republicana en el mes de july, julio? Donde dice que ahora sí le van a faltar manos a Joe Biden. Por otro lado, Joe Biden dice que estaba era de esperar si que iba a ir contra Pelunesios, pero también a él le van a faltar manos. ¿Quién sabe y vale? ¿Quién sabe y qué? ¿Cuál será el resultado? Dicen que el ganador, aparte de la presidencia del país más poderoso del mundo, se va a llevar un 6 de Ensure. Delante, Giselle Bravo. Una dotación anual de Ensure. Oigan, mi hijo, pues algo que suena gracioso, pero también preocupante, dicen que los roedores han infestado la sede de la policía esparciendo heces sobre los escritorios y dándose también un festejo ahí grande con narcóticos en la sala de pruebas del departamento de la policía de Nueva Orleans. Las ratas están comiendo nuestra marihuana, todas están drogadas, eso fue lo que dijo la representante del comité del consejo. De acuerdo a información difundida por medios locales, este deterioro se extiende más allá de la sala de pruebas porque dicen que todo está infestado. De hecho, están buscando ya un nuevo lugar para moverse porque dicen que hasta tienen cucarachas ahí. ¿En dónde? En Nueva Orleans. En Nueva Orleans. Dicen que las ratas están comiendo todos sus narcóticos. En esta sala específica que tienen como para hacer pruebas porque están diciendo que tienen a prueba esta marihuana porque según la están mezclando con fentanilo. Hola, al rato van a estar bien, bien al rato. Sí, marihuana sí con fentanilo. Mutantes y drogadas. Así van a empezar los zombies ahora sí. ¡Bolas, don Cucoo! ¡Ey, ándale! Están diciendo que como encontraron en enero del 2023 marihuana adulterada, entonces por eso están haciendo estas pruebas para como para ello, para ver si el fentanilo es parte de esto y pues las ratas ahí se están dando su buena fiesta. Está cañón eso, ¿eh? Yo no había escuchado del fentanilo mezclado en la marihuana. No, pues están dando un primo ahí en las ratas. ¿Un primo? ¿No es que es un primo? No. ¡Ira, Vale! Tú habrás estudiado en Inglaterra. Habrás sido maestro de lo que... Pero tía, si falta barrio ese. Por eso llegué con usted, señor. ¿Pero qué es el primo? A ver... Es el libro de tu tía. Un primo ese es un cigarro de Marijay, pero le... Es como... ¿Le espolvorean algo? Espolvoreas allí polvillo. ¿Qué tipo de polvillo? Polvillo. Es un otro estupefaciente. Polvillo. Polvillo. ¿Y le dicen primo? Es un primacho. ¿Y por qué le dicen primo? No sé. Es kind of weird, ¿no? I don't know. Pero a lo mejor las ratas con fentanilo y Marijay, un primote, güey, allí. Ahora son drogas muy aditivas. La gente hace pensar que las ratas no son aditas. Exacto. Todo lo que uno se come ya lo calaron en ratas. Sí. Entonces, van a andar buscando esa mare, donde quiera que le tengan desviando. Un primo. Sí, un primacho ahí. ¿Se van a volver locas? Y van a... Hacen unos ratotes como las de Nueva York, que están... Horribles. Mutantes. Mutantes, güey. Dicen que en Nueva York está el rey rata. ¿El rey rata? Ya una persona así, ya una rata gigante, ya casi humana, así, pues como... No creo, son mitos. Son mitos, pues... Yo sí he visto las ratas, así me ha tocado estar en Nueva York y ver toda la ratería. ¡Ya llegó el papá! ¡El rey rata! ¡Bienvenido, papá! ¡Aguante! ¡Aguante! Ahorita ves como por cigarros. El rey rata no es en Nueva York, lo tenemos aquí en Los Ángeles. ¡Aguiérate sin ti! Pero sí, sí ves ahí las ratas, como no hay ali... Es un asco, güey. ¿A poco tan asco las ratas? A mí no. Sí, de esas ratas... A mí sí. De esas que... De hecho, ahorita se hacen virales muchos videos de gente que está cocinando, conviviendo con las ratas como si fueran mascotas. ¡Oh, restaurant! No, están tan asco. ¡Ay, qué asco! A mí no me dan asco las ratas. O sea, usted me está diciendo que si vio una de estas no le da asco. ¡No, están re bonitas! ¡Ay, eso no es asco! ¿Qué le da más asco a las ratas o a las cucarachas? ¡None! ¡None? ¡Ay, you weird! A mí las dos. ¡None, diablo! ¿Por qué? Muy pocas cosas me dan asco a mí, fíjate. Debería. Sí. Como las carnitas ahí para que... Debería. Debería. Debería también. Debería, sí. Ajá. Pero no, muy pocas cosas. En otra noticia, señores, Juan Luis Guerra dijo den mi chance y yo les arreglo a ese cochinero. Sí. Se refería a Haití y la crisis por la que está pasando de violencia. Y cuando digo Juan Luis Guerra me refiero a Nayib Bukele. ¡Uh! ¿Cómo? Quisiera ser un pez. Tengo un corazón. Tiene un corazón. Ay, no se parece. Señores, Juan Luis se parece a Juan Luis Guerra a Nayib Bukele. Le da un aire, pero no se parece. Le da un aire y le da un peroventarrón, güey. Le da un aire. Ahorita, como ya sabemos o como dijera el periodista Elvin David debemos recordar que el país de Haití ahorita anda a la violencia pero bellísima. ¡Fellicicicísima! Como decimos en Michoacán ¡No me fellicicicísimo! Y no hayan qué hacer. No hayan. Hayan. Por eso Juan Luis Nayib Bukele dijo yo les arreglo ese cochinero, güey, o me... El presidente salvadoreño no dio ningún detalle de qué haría para arreglar la situación de Haití que vive esta espiral de violencia desatada por las pandillas armadas principalmente en la capital Puerto Príncipe con los hospitales bajo ataque a escasez de alimentos y las infraestructuras bloqueadas. Podemos arreglarlo dijo mientras bailaba una bachata necesitamos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir así dijo en la red social X Antistwitter como diciendo si se puede arreglar si dan quebrada yo les arreglo ese cochinero fue básicamente lo que dijo Nayib Bukele Pues mire el señor le ha funcionado todos esos cambios que ha hecho viejo creo que muchos países le serviría por lo menos uno que otro consejo del señor I don't know pero que iría como asesor yo creo que le den las riendas de alguna manera del país pues en cuanto a seguridad ahora que tan madriado está Haití que Kenia les está ayudando Kenia el país de Kenia no crean que Kenia la Antivero y la Hernández no Kenia el país africano le dijo nosotros mandamos una misión internacional de seguridad y la ONU como que no le da el visto bueno porque no sabe si iba a mandar pues raza allí aceleradona allí que iban a ir a matar pero pues no le han dado que brava a Kenia que se jalara pues ayudar allí a los haitianos ya renunció el primer ministro allí de Haití también dijo saben que esta madre está mucho mucho estrés este jale a los guachos y dijo que mejor no pues ahí está la noticia de hoy donde Nayib Bukele quiere arreglar el cochinero en Haití reportando desde Puerto Príncipe el príncipe de la noticia es neta que se está sabroseando usted a sí mismo don Cheto se está toqueteando así se está toqueteando así don Cheto el que es guapo es guapo y hablando de guapos él fue guapo en sus sueños el chino al aire adelante correcto oiga pues vamos a hablar de dos funcionarios de la Fiscalía General de la República en México que desaparecieron el fin de semana mientras se dirigían al sureño estado de Guerrero investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos exacto informó el presidente fíjese lo que dijo el presidente vamos a empezar no no adelante tira león tira león tira león es envidia porque se lo está haciendo muy bien gracias gracias México el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera dijo espero que la desaparición de estos dos de estos dos de estas dos personas no tengan relación con quienes no quieren que encontremos a los jóvenes hágame el favor si vas a investigar a los 43 desaparecidos y resulta que ahora no aparecen estos dos estos dos agentes ay espero que no tengan nada que ver con eso por favor Andrés Manuel López Obrador abre los ojos y es que debemos recordar que hace una década las autoridades de México no han podido esclarecer el paradero de los 43 estudiantes de una normal rural en Guerrero que desaparecieron en el 2014 se presume que fueron secuestrados por funcionarios locales y entregados a una banda de narcotraficantes para ser asesinados y bueno el día de ayer ya encontraron a estos dos peritos es un hombre y una mujer Suay Casandra Domínguez me imagino que se dice Suay Casandra Domínguez y Enrique Linares fueron hallados con vida ahorita están bajo resguardo de elementos de la fiscalía no se ha dicho nada pero se sabe que están con vida y que los encontraron cerca de llegar cerca de un pueblo llegando a Guerrero la última vez que fueron que los vieron fue que donde iban pasando por Cuernavaca ay 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 quien sabe Jorge ya bien llegó cree que algún día se aclara esto de los 43 híjole cada vez creo que en vez de que salgan pruebas otra vez sean más bolas con el paso del tiempo yo creo que ya no solitaria camina la vikina a ver permíteme chiné permíteme oye señor me puede usted explicar a qué va eso no lo escuchó toda su noticia así como dice entre que fresea y sus dientes o sea así solitaria camina la vikina y aparte de eso escogiste una noticia nada fácil y la sacatis la puerca al agua sacaste se dice señor así que tira león tira león envidia compa envidia compa es envidia cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cueva de brillar sueleca de mí no chino hablas muy bonito tienes una voz muy seductora una voz muy bonita muy dulce al oído una voz muy cautivadora y muy bien trabajada a ver qué terrible yaomi tú la icona de ayer la incondicional la que entrega nada sí señor tira león tira león hasta que me olvides de pronto flash la chica del bikini azul tira león sabes una cosa no se las rayes ¿Puedo decir algo? Sí. ¡Suave! ¡Suave! ¡Es el perfume de piel! Regresamos con el señor Agapito Padilla. Que si esto fuera un concierto de Luis Miguel, Agapito sería de los morenones acoristas. ¡Suave! ¡Baila, baila! La clásica gordita que canta reviene. ¡Ja, ja, ja! Estamos al aire con Don Chato. No le gusta que le digan Agapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla. En Don Chato al aire. ¡Vamos! ¡Tito Padilla! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre Don Chato! Tito reportando desde afuera del Estadio Emiratos aquí en Inglaterra para Don Chato al aire. Bueno, pues el día de ayer se dio un partido que nos dejó con boxe abierto, Don Chato. Yo esperaba que el Arsenal arrasara, hiciera lo posible por dejar una goleada, pero no. ¡Qué lindo es el fútbol, Don Chato! ¡Qué lindo y qué hermoso! Porque es imprescindible, señores y señores. El día de ayer, empate entre el Arsenal y el Porto. Se fueron a tiempos de estas y a penales y en penales pasa dramáticamente el Arsenal. ¡Qué partidazo, Don Chato! La verdad, partidazo de Pepe también, ¿eh? Pero fíjate, Pepe, ya tiene 40, Pepe, ¿no? Y todavía, y todavía dando guerra y bien. Altísimo nivel, Don Chato. Fíjate que hablando de altísimo nivel, ayer, ayer, este, impactó el morro que debutó con el Barcelona, el defensa central, Curvasi, creo que tiene 17, 18 años. Y jugó en el partido de Champions y fue el mejor del equipo del Barcelona. Exacto, y Don Chato, y arrancó muy bien el Barcelona también desde ayer, pero el Napoli reaccionó y, bueno, ya al final, pues ya Hernández respira, sonríe, aplaude, abraza. Pero, bueno, ojalá que así jugara con esa garra, con esa entrega, después del segundo gol. Con eso quisiera ver siempre al Barcelona a ese nivel de fútbol. Entiendo que en ocasiones el vestidor se ha roto, pero, bueno, pues estaremos mirando al fin de la Champions, al fin de la temporada. Ojalá, ojalá que deje un gran sabor de boca antes de que se vaya el señor Xavi, ¿ok? También, pues, buen resultado para el Barcelona. Tito Padilla era un partido muy importante y que tenía que ganar o ganar. Ya pasaron a cuartos de final, tanto a Barcelona como el Arsenal. El día de hoy, Don Chato, el día de hoy, tome, por favor, no sé, otra vez, una de la tarde, no sé si vaya a grabar, tiene cosas que hacer, no sé, o si tiene que lavar ropa o lavar atrás, no sé. Pero, tome su control, una de la tarde, Don Chato, se lo vuelvo a repetir, una de la tarde, tiempo de nosotros, de este lado del charco, Atlético de Madrid se medirá al Inter de Milán, va ganando el Inter 1 por 0 y también a la misma hora el Borussia Dortmund se medirá al PSV Andoven, donde van empatados ambos. Nos conoceremos a los próximos que pasen a los cuartos de final, que acompañen, que acompañen por ahí a este, a la Barcelona y al Arsenal, Don Chato. Vamos parejo las cosas, Tito Padilla, el 1-0 del Inter sobre el Atleti y el 1-1 del PSV contra el Dormón. Exactamente, así que muy parejo, pero muy buen fútbol, estaremos al tanto por ahí a ver qué pasa. Oiga, hablando de nuestra Champions, nos vamos de Champions a Champions, o sea, andamos muy en Champions, la Champions de la CONCACAF, el día de ayer Pachuca no tuvo piedad, no tuvo piedad, 6 por 0, no, no estoy viendo más, Don Chato, 6 por 0 gana Pachuca a Philadelphia Union y Tigres empezó, de verdad, que le dio batalla el Orlando City y ya, bueno, ya después 4 por 2 abrió, por cierto, Marcelo Flores. O sea, que hoy en la mañana platicaba con mi amigo el chino y decía, ese Marcelo Flores no lo anda levantando y le dije, ayer metió gol. Partidazo el día de ayer, partidazo. Y fue el que abrió por ahí el cerrojo defensivo que tenía el Orlando y después ya, pues, un 4 por 2 que también ya pasan por ahí los Tigres. Partidos para el día de hoy, ya ni lo quiero decir, Don Chato, ya no están dando hasta para llevar ya, ya no me alcanzaron los toples de Gabriela, pero ni modo, aquí van. No te lo digo, Tito, si te duele, América Chivas, Tito Padilla, hoy. Ya hay otros 3 dijeron por ahí, pero ni modo, que guardaron todo al Arsenal, por eso no jugaron con equipo completo el fin de semana y aún así le andamos a Tigres. Bueno, pues ahora vienen con todo al Arsenal, Serena el Estadio Azteca, Águilas de América, va perdiendo Chivas en estos 3 por 0, si no están oyendo mal, Chivas, hermanos. No están oyendo, no se quiten la cerilla, 3 por 0 vamos perdiendo y apunta todo a que nos den otra tunda. Por cierto, Don Cheto, abandonaron al arribo de Chivas todos los chivermanos de la Ciudad de México. Lo que antes había sucedido, que quedó impactado el señor Cohen cuando llegó a la Ciudad de México, bueno, pues ahora parece que había grillos allí en el estadio, en el aeropuerto Miguel Lidal, ¿qué le parece? ¿No fue nadie a recibirlo? ¡Nadie! ¡Nadie dice de mi pueblo! No, no me estaba más, aquí estaba más solo que promoción de Don Cheto. Es que... Es que tienen que meter, ¿qué? Aquí todavía va el gol de visitante, no tienen que meter cuatro. Sí, todavía con... Digo, no imposible, mira, si meten un 1-1-0 y luego un 2-0, se va a poner bueno el partido. Don Cheto, pero con lo... Y mire, fíjese que hoy Chivas es el peor crítico, o sea, con lo que demostró el pasado fin de semana con León, con lo que demostró la pasada semana, media semana con Águilas de la América, Don Cheto, yo no sé si les tienden las patitas, no sé qué es lo que pasa, o sea, de verdad, de verdad, pesa tanto esta camisa. Ahora, dice, ya se empieza a rumorar, Don Cheto, que el vestidor está roto por la llegada del señor Chichatito Hernández, ¿qué le parece? ¡Oh, fíjate! No sabía de si Chismes, sí será cierto. Eso se lo traigo calientito, Don Cheto. ¿Pero qué será? Porque hay ciertas preferencias para Javier, que los demás jugadores no están de acuerdo, o Javier llega ahí a... Va por buen camino, va por buen camino, va por buen camino su comentario, de Chito dicen por ahí que pues con todo lo que le hicieron, el arribo, cómo lo recibieron, que le dieron... O sea, que muchos dicen que el primero demuestre lo que tiene, o sea, si va a jugar 10, 15, 20 minutos, que lo juegue a Tamur Batiente, que meta goles, y pues por ahí es lo que pasa. O sea, como le dije, pues también, Erick, el Gutiérrez también viene de Europa, o sea, hay muchos, o sea, muchos nombres, pero pues nada de hombres con tamaños para poder defender a esa playera rayada rojiblanca, Don Cheto, así de que bueno, ni modo. Otros partidos para el día de hoy también en la CONCACAMPIONS, el Cheto Internacional de Inter de Milán, se medirá a Nashville, que van empatados, ahí será a las 5 de la tarde, y a las 7, como le dije, a las 7 y media, Águilas de la América contra la Chivas de Guadalajara, aquí está esto del fuchi-bol, Don Cheto, ¿qué le parece? Tito Padilla, no me queda más que agradecerte, y mañana volverte a escuchar con los deportes, Tito, gracias, en tus redes sociales. Será un placer. Tito Padilla, 7, 4, todos juntos en espacio, Tito Padilla, Deportes, el Facebook y Instagram también, Twitter, bastante información deportiva, yo me voy, me borro, me sube, me desaparece, y en digo, ¡buena Deportes! Tito Padilla. Gracias, Agapo, regresamos con los espectáculos. Estamos al aire con Don Cheto. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al aire. Es conocido como Zahid García Solís, en algún momento varios de sus alumnos le decían, profesor Solís. No, o sea, él siempre... ¿Sí? ¿No te decían, profe? Eres un maestro de ellos. Pero éramos casi de la edad, señor. ¿Pero qué tal, profe? Profe es muy común. ¿Profe, don Eusebio? Profesor. No, don Arculano, no. No se preocupe. Te encanta. Vamos a los espectáculos donde, señores, traigo una reconcomia gigante. ¿Y? ¿Cuál? No puedo. ¿Cómo de que Fernando Colunga tuvo un morrillo? Sí, señor, con blanca seco. ¡Equivocación! 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 ¡Uno, dos, tres por todos mis amigos! ¿Por qué equivocación? Yo no voy a caer en esa mentira. Un, dos, tres por Fernando Colunga, que está detrás de Zahid. ¿Pero qué? Bueno, yo no voy a decir nada. ¿Qué estás hablando? Bueno, señor, reportaron sí que Fernando Colunga fue padre ya, junto a la actriz Blanca Soto, con el que mucho tiempo se ha rumorado que pudieron haber tenido una relación y que tuvieron un bebé. Y al parecer, pues, Fernando Colunga ya es papá. Como dice el de Las Vegas, el de la... El que compra cosas viejas de Las Vegas. I don't know, Rick. I don't know, Rick. Looks fake to me. Señor, él tiene 58, la actriz tiene 45. Y le dieron la bienvenida a su hijo en un hospital de Florida. La pareja habría vivido un feliz momento en el que el galán de telenovelas, pues, cortó el cordón umbilical de su bebé y publicaron que la pareja habría mantenido mucha discreción en su relación, que, por cierto, ya tendría más de 10 años juntos, en las que, al parecer, dicen que ya hasta casados están. ¿Cuántos años tiene Fernando Colunga? 58. Si no, ¿por qué te ves tú, te vas madreado que Colunga, si tiene 10 años menos? 12 años, 13 años, 14 años menos. No, 10 y 14. 10, 10. 10, 10. 10 y 48, estúpida. Y tú te ves bien cateado, estás corta. A ti te recorrieron por terracería. Ha vivido la vida recia. Sí, ha vivido la vida recia. ¿Quién sabe qué tanto le echan en la cara al vato que se recorre? Pues, sí, pues, está bien. El día que quieras. Tú también, estúpida. Te bototeas. Ah, sí, bueno. I don't know, Rick. This looks fake to me. O sea, que el morro, pues, bienvenido al mundo, ¿verdad? Pero, eh. Mmm. Pero no entiendo en qué se basa su duda. Porque había ronrunis de que Fernando Colunga... Porque, es que irá. Volvamos a el viejo y conocido refrán. Sí. ¿Soltero, maduro? Sí. Ok. Bueno, sí se ha rumorado mucho de la sexualidad de Fernando Colunga. Por supuesto que sí. Tú tienes un tío que no se ha casado. No le has conocido novia. Estás a 50. Y que le dices, ¿tú qué tío? Y él te dice, no, hijo, yo soy soltero. I don't know, Rick. Looks fake to me. Looks fake to me. Que no tiene nada de malo, pero... No tiene nada de malo. Pero supuestamente llevan más de 10 años en una relación. Claro, no, Rick. Bueno, yo no soy quien para sacar del clóset a nadie. Solo sé que Fernando Colunga se reportó que nació su hijo con Blanca Soto. También pudieron haber sido dos amigos que tuvieron un hijo. Claro. O también pudo haber sido un hijo como el de Ricky Martin. No tiene nada que ver la sexualidad para poder tener hijos. Bueno, pues que sí, ¿verdad? Que está chido. O sea, si son buenos amigos y a lo mejor ya los quieren tener hijos. O sea, tener buenos genis. Claro. Pues claro. Seguro él quería ser papá y pues dijo, vámonos, Ricky. Y van a ser el niño bien quejadín, bien quejadón era. Fernando Colunga es guapo. La verdad, no es buen actor, pero es guapo. Ay, sí es buen actor. ¿A poco no es buen actor? A mí se me hace buen actor. A ver, vamos, desarrolla ese punto. No, claro que no, señor. Es más falso que las nalgas del chino. Claro que no. Sí es buen actor, güey. I don't think so. I don't know. Yo todas se las creía, Fernando Colunga. Ay, sí. Chiquita, se las crees a otros, costumas a Colunga. Se las crees a tus ex, que no se las crees a Colunga. Sí, la verdad, sí. Tuvo su época, edad, Colunga. Sí. Hizo la usurpadora. Mariela del Barrio. Mariela del Barrio. Amor real. Soy tu dueña. Este, Mañana es para siempre. Esmeralda. Muy buena novela. Pasión. Sí. Abrazame muy fuerte. Fuerte. Alborada. Con las principales actrices, él fue, él fue protagónico. Era como de época, ¿no? Fue protagónico. Se arrasó con varios actores. Con Lucero, con Thalía, con Leti Calderón, con Angélica Rivera. O sea, Alondra. Sí, claro. ¿Cuál es la que más te gusta de Colunga? Mañana es para siempre. ¿Sí? Sí. Para mí es la mejor telenovela. ¿A ti cuál es la que te gusta de Colunga, Ferrari? Callate. No, que es la de... Esa, Mañana es para siempre. Sí. Ok. Y Amor Real. ¿También se habla de Marimar, era? Sí. Ok. ¿En Marimar? María del Mar. No, en Marimar era Eduardo Capetillo. Ándale, qué peludo. ¿Y qué más? Peludo. Señor, por otro lado, la actriz Tali García denunció ayer en un live en su cuenta de Instagram que la casa de los famosos la tenía secuestrada y la drogaba con ansiolíticos. Nos platicó en ese video que justamente había una manipulación para que ella pudiera entrar desde el reality de los 50 después que negociaron para que ella se quedara en El Señor de los Cielos 2 y ahora justamente empezaron a negociar para que ella se quedara en la casa de los famosos. ¿Ella fue la que cuiteó? Sí. La que se salió. La cuestión es que ella se dio cuenta que la producción quería a fuerza empezarla a relacionar con Lupillo y empezar a decir afuera que tiene una relación y un romance con Guadalupe Rivera cuando ella está casada y tiene hijos. No, pues, que no se la restiren los del show. Entonces empezó a decir no, 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 no y cuando les pidió que ya la sacaran la tuvieron secuestrada por más de 45 minutos y además durante mucho tiempo para que se tranquilizara le daban pastillitas que la tenían happy. 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 All relaxed. Entonces dice quieren irse con abogados vámonos Ricky vámonos a Zamora porque para empezar el documento está firmado en México no está firmado en Estados Unidos. Oh wow. She was smart. Oh sí. Sí. Como dicen en el rancho cuando se peleaban pues nos vamos a Zamora. Sí. Y aparte dijo ya con abogados. Dijo que el abogado que ella trae es fregón y que ya le ha ganado varios casos a la cadena entonces la morraba. Pero ella ¿qué alega? Pues lo que pasa es que ¿La drogaban? Sí que la drogaban que... No y aparte dijo que como que ellos la abordaron como que le dijeron no es que la forzaron a hacer el reality pero como diciendo tienes que... No y además dice a mi marido que es director le dieron un trabajo que casualmente se lo quitaron dos semanas antes de que me ofrecieran a mí la casa de los famosos nos orillaron por el bien o sea yo estaba en la casa de los famosos por quedarles de comer a mis hijos yo por hambre hice la casa de los famosos porque nos orillaron a eso a mí me quitaron el señor de los cielos a él le quitan el trabajo porque él es director entonces lo único que nos quedaba era esa opción y tenemos años trabajando con Telemundo Ok te van orillando ¿La trinchilaron? como dicen en el rancho La trinchilaron La corralaron La corralaron La trinchilaron ¿Y qué más ha trinchilado? Señor por otro lado ¡Ardechino! ¡Ardechino! ¡Pero por qué! Señor Yalitza Paricio ya es productora de la película City of Dreams que dedica justamente es una película basada en una historia real de migrantes y es que hay una actriz que se llama Renata de 24 años que ella va a ser la protagonista y Yalitza fue como productora quien escogió a Renata para que fuera justamente la actriz de esta película o sea ya ella está en productora empresaria empezando a hacer cosas detrás de cámaras ¡Qué perro! como una persona influyente del cine ¿Cómo ve? No, pues es que a eso se dedica ella Está padre Además fue maestra ¿No? Nos vamos a ver con el chino cámaras y micrófonos opiniones No, pues unas tlayudonas Te van a criticar pero no o sea yo no digo que no puedes llegar a ser un buen productor yo no digo que no puedes llegar a ser un buen actor o sea obviamente todo lleva su tiempo pero alguien que para mí la han sobrevalorado que nada más salió en una película No ha salido nomás en una película ¿Cuánto ha salido? Lleva ahorita cuatro Las demás Y además no solamente lleva cuatro películas sino que está grabando con Apple la plataforma Apple Plus la serie Familia de Medianoche con quien justamente las dos protagonistas son Yalitza y Renata y ella seleccionó a Renata dijo esta es buena actriz y la agarró para ser su protagonista en la película Pero la maestra resulta que está bien Pero las maestras tienen más Tú eres vendedor de Bonay y aquí estás Por eso Por favor Pero me ha costado 20 años Por favor Don Cheto A ver qué Señores Una hora más de programa Buenos días familia Una hora más de Don Cheto a ver el día Oiga viejón Yo sé que usted no tiene clave en su celular No Buena Hoy ya tengo Hoy ya tiene Ah ¿A qué se debe eso? ¿Por qué de repente? No tengo clave yo en mi celular Bueno, si usted no tiene clave, me supongo porque no tiene nada que esconder. Pues qué güeyis. Pero si a los demás de mis compañeritos le agarraran el celular, ¿tendrían de algo que preocuparse? A ver, Chinel. Ay, este sí. Vámonos con música. A Chino lo mandarían matar, lo estarían esperando. Depende de quién te cargara el celular. ¿A ti? A ti sí que andas metiendo el problema. El único rollo es que a mí sí me reclamarían, porque hay mucha gente en las redes sociales que me dice, chiquito, bebé, mi amor. Pero lejos de eso, yo no tengo ninguna plática comprometedora. Más bien, más bien, le hablo y me habla cariñoso mucha gente. Ah, ok. Pero es por el tipo de trabajo que tengo. Aquí todos nos enamoramos, todos nos vivíamos. Bebeseamos. No, todos nos bebeseamos. Es el tipo de trabajo. Así es trabajar en la industria, porque aunque no sea real, todo el mundo es amigo, baby, chiquito, mi amor, todo el mundo. Aunque no sean tus amigos, ni tus bebés, ni tus chiquitos, ni tus mi amor. Sí, se meten en problemas, ¿verdad? Sí. Cuando le dicen así a alguien más, ¿verdad? Sí. Ok, ¿tú, chino? No, tú. No, señor, yo no me preocupo. Porque los borra. Mensaje borrado. Mensaje llegado. Mensaje borrado. ¿Cuál debes, chiquito? ¿Qué es el único? Así debe de ser. No, así debe ser. ¿Cómo que así debe de ser? Si te va a regañar, si tú mandas un mensaje y yo mejor lo borro, no vaya a ser que Carmela lo malinterprete. Primeramente, yo no le mandaría un mensaje ahí faltándole el respeto a su mujer. No, claro que no va a faltar el respeto, pero ¿por qué le riezo? Y segundo, el que nada debe, nada teme, si usted no está haciendo nada malo, ¿por qué lo borra? Eso sí. Ella puede ver que usted no responde. Lo único que sabe, le voy a contar la historia que me pasó. A ver. Obviamente, como todo macho alfa, como todo vato perrón, tiene uno sus chats de... Ah, ya vas. En WhatsApp. De vatos. No, de vatos, donde te mandas por querida y media, tengo el Telegram, donde te suben de todo, y cuando digo de todo, es de todo. Un día llegó un mensaje y creo que estaba viendo no sé qué pack de una morra, pero yo por güey traía a mis hijos atrás manejando, o sea, los traía de la escuela, y yo no me di cuenta que el Justin sí como que alcanzó a ver. Alcanzó a ver ahí una... Y que le dice a la güera, creo que mi papá te está engañando porque le llegaron fotos de una morra. ¡Ah, cómo era inmenso, Vali! Y yo le dije, le dije ya, le dije, ¿tú crees que si yo voy a andar a... se las voy a ver en frente de mis hijos? Pues no, le digo obviamente no, le digo lo que pasa. Huicín, en el Telegram le llegan solamente packs, mejor revísale los mensajes. ¿Qué? Allí. Ay, el otro. Haz una llamada donde dice doctor, carnicero, electricista, marca para ver si contesta una morra. Exacto. Es la asistente. Asistente del carnicero. Es la secretaria. ¿Tú, Ferrari? No. Pues quién güey. Al contrario, le agarra su mamá y... Le hurga que alguien le manda ese tipo de mensajes. No, me mando el cuento a mi amiga. I'm going to cry. No, Ferrari. ¿Tú, Jason? ¿Eh? ¿Eh? Pues tú, la del tema. Ay, sí es cierto. No, yo no participo porque yo no mando... Ay, no le saques. Ay, no creo que... De mi parte, no. Porque me porto bien. Pero de las personas que me mandan mensaje, probably... ¿Por qué estás chillando? ¿Por qué? A ver qué dice la raza. Si le revisaran el celular, usted sí se agüitaría. ¿Tendía algo de qué preocuparse? Yo no creo que yo... Ahora, ¿pero qué me lo va a revisar? ¿Mi significado? No, puede ser cualquier persona. O sea, sí... Ah, yo sí me lo revisan a ustedes y sí. ¿Por qué? ¿Habla mal de nosotros? Tengo unas fotos... Tengo unas fotos aquí guardadas... Sí. En el hearing photos... ¿De qué? ¿De comida? De yo... sin camisa... A ver... A ver, la otra... Se las enseño, pero no se burlan. Sí. Es que cuando yo estaba en mi proceso de rebajar que ya fracasé otra vez. Por cierto... Como enésima vez. Me tuve que tomar fotos de alguna manera, pues, con la... Pero mira, se las puedo enseñar. ¡Ella! ¡Ella! ¡Eso! Se les puede enseñar ahí las perronas... Y soporte en panzonas. Soporte en panzonas. ¡Ella se está desmorlando! Mándeme esas fotos para postarlas. En ese aspecto, sí me daría vergüenza. Porque... Se... Se... Se hace el link el pack de Don Cheto. Soporte en panzonas. ¿No lo había escuchado eso? ¡Ella te pago en telas! ¡Ahh! Es lo único pues que me agüitaría. Pero yo no me agüito y se las enseño de una vez, mira. Mira. Soporte en panzonas. Mira, Ferrari. ¡Oh, está bien delga allí! ¡Ahí está bien! ¡A ver! ¡Dónde perras! ¡Hola! ¡Ahí se le ve el six-pack! Mira cómo mi carita se me ve bien nenodita. ¿Eso fue hace 50 años? El otro es increíble. Mira, aquí se me ve la nalga un poquito, mira. ¡A ver! ¡Miren, tiene la B! ¡Coporta, panzona! ¡A ver, tiene la B! A usted también se le hace la B, pero la B grande, la B grande. ¡Se le hace la U! Bueno, entonces, yo además me agüitaría por esas fotillos que tengo ahí, pues, en Pai Menoris. Ahora, chécate, ok, uno está pensando en la pareja, pero ¿qué tal tu amigo? Ahí, ¿qué? Por ejemplo, ok, olvidémonos de los casados. Ajá. Un poco. Vamos a concentrarnos en los solteros de esta mesa. ¿Hay conversaciones comprometedoras donde hablas mal de otra persona? Ok. Conversiones comprometedoras. Yes. Fotos, este... Pax. Pax. La Ferrari. La Ferrari. ¿Tienes Pax, hermano? No. O sea, tú dices, no, pues, a mí qué va. Pero si yo agarro tu celular. Ajá. Te voy a hacer una cosa. Una vez yo agarro el de la Gisela y dio un manotazo güey así. Y dio un manotazo güey. No, porque usted es bien indiscreto y me checa mis conversaciones y mis DMs. Ahí está. Pues eso es parte de... Pero, a ver, es que a mí no me da vergüenza por lo que yo responda, porque yo no tengo nada que esconder de esa parte, pero me da vergüenza que vean lo que la gente me manda, pues. Claro, no, güey. I swear, you could see it. También hay que tener conversaciones ahí con... A lo mejor no quieres ver con quién conversas, que yo vea con quién conversas. A mí no. A ver con que estás conversando con el pelón del bueno, la mala y el fiel. ¿Así no me explico? No, like you could go through it. Ajá. Ya lo borró. Sí, pues ahorita es puro de leti, de leti, de leti. Ajá. No, viejo. No, no, Rick. A ver, llámale a Maritza. Yo creo que es Maritza. A ver, Pac, llámale. Dice, no digas mi nombre a esta morra. Me divorcian. Porque si me agarra el teléfono a mi marido, me encontraría en las conversaciones con el colágeno. Vamos. Y ¿por qué no las borras, pues? Pero bórralas. Mensaje llegado, mensaje borrado. Dice aquí, Uriel, dice, yo no le presto el teléfono a nadie y mucho menos a mi novia. No porque la esté engañando, sino porque yo tengo varios packs de mis exes o de otras viejas nomás porque ahí están. Así somos los vatos. A ver, ahí te va otro vato, dice. ¿Solo así? Ahorita ando empezando una relación con una mujer y me puse a pensar con la pregunta. Yo nomás lo que le temo es que me encuentre unas fotos de una morra con la que salí, donde allí estábamos perdiéndonos el asco. ¿Para qué se toma? Pero ¿para qué las guardan? ¿Para qué tienes ese tipo? Es lo que no entiendo. ¿Por qué los hombres son tan ilusos? Sí, la neta, no. No puedes tener videos con alguien más en tu celular. Ya, ya, pasado, pasado. Dice el valilla. Dice, don Che, a mí sí se enojaría a mi esposa porque me ve fotos cuando salgo a topar gallos y a ella no le gusta que ande topando gallos. Está bien, pues, partí. Ah, yo prefiero encontrarme un vato que tenga sus gallos que otras viejas. Lo pasas más que verle packs de otras morras, ¿no crees? Pues, claro. Pues, el gallo, ¿qué? Pues, sí. Prefiero mil veces. A ver, que sea un ranchero. Pro. Ok, dice... Yo tengo un app donde se guardan los packs, don Che. ¿Quieres saber cuál es? No, aquí no. Aquí no estás promoviendo la... JG. ¿Para guardar packs? Yo no quiero saber. Ah. No. Pues, a lo mejor es ese... Él habla más bien de aplicaciones donde guardas videos, ¿no? Y fotos. Como la que es una calculadora, pero no es una calculadora. Dice, guachi, don Che, una vez un vato de nosotros dejó el celular de nosotros, pues, como que de la cuadrilla, creo. Y se lo revisamos y tenía mensaje rogándole a su novia que regresara. Ok. O sea, también se está gacho, ¿no? Que tus compas vean que eres medio arrastradón. A ver, ¿sabe qué? A mí sí me preocuparía que me encontraran mi conversación con mis mejores amigos. O sea, como así con... Con Saeed o con otra de mis amigas, así, porque... O los memes que nos mandamos entre nosotros, a lo mejor eso sí me daría penito. Y la verdad, ¿no quieres que te chequeemos tu celular? No. Por ver los mensajes. No, de hecho, mira, te voy a leer el último mensaje que mandó. Ay, cómo me da asco ese señor. Que tengo al lado. Que tengo al lado. Sí, quítame de esta silla. Y Saeed contesta, pues te pongo al lado de Don Cheto. Y Saeed dice, mmm, peor. Oh, peor. Es cierto. Chécate la conversación que tuviste con José Torres. Ay, escúpido. Yo traigo fotos de la compañera del trabajo en cueros y conversaciones calentonas. ¿Neta? A ver. Si te agarran y callan a ti, ¿para qué le andas allí? A ver, pásala. Cuando me junté con mi mujer, dos veces me cachó el mensaje. La última vez estuvo a punto del divorcio. Porque se puso heavy la situación. A partir de ahí aprendí que mejor no tener conversaciones de ningún tipo y no meterme en problemas con cosas que ni van a ocurrir y que nomás los hace uno por califas. Por violento oriento. Ok, ok, pues así está la cosa con esto de la escondedera de fotos. Pues no tengan, no tengan, no tengan cosas comprometedoras. La menti, usen su menti, grávenselas en la menti. Ah, no, tampoco, vieja, nada. Vámonos, chine. Gracias la menti. ¿A ti te gustaría encontrarle a tu morra cosas también? Ah, yo pues no reviso. Pero, a ver, pero estamos hablando de que te lo llegaras a topar. ¿El que busca y encuentra? Sí. ¿Sí? O sea que tú estás diciendo que no hay nadie que no tenga, no hay nadie que no tenga nada. Más bien, ¿para qué le buscas? Puedes, puedes, el buscar es porque quieres encontrar. La bronca es que ok, encuentras y que sí. De esto conozco muchos que... Es que siento que sí es un campo minado. ¿Por qué? Porque no sabemos a nuestra pareja qué le va a molestar en sí. Porque a mí pueden agarrarme el celular y a lo mejor a Carmela, lo que no me va a encontrar son fotos, este... Pax, eso no me va a encontrar, ¿verdad? Pero a lo mejor le puede molestar algo tan sencillo como la forma en que yo hablo con los amigos. Con tus compas, ya. ¿Por qué te dice así? ¿Te imaginas que un amigo me diga, como dijiste ahí, Ardy Panzona, ¿cómo es? Soporta Panzona. Soporta Panzona. ¿Por qué dejas que el chino te diga soporta Panzona? No seas dejado, no dejes que te falten la respuesta. Allá hasta eso la va a molestar. Claro. Por eso es que es un campo minado el celular ajeno. Claro. Si yo veo en el celular de mi mujer, a lo mejor no va a tener Pax, pero a lo mejor su amiga le manda en el clásico ¿Qué quieres? Lunes, martes, viernes, jueves o viernes y ahí están los vatos. Mi esposa dice, ay, échame el martes. Vea lo que dice aquí, dice, yo tengo una amiga que es casada y me manda Pax y siempre tenemos conversaciones intensas. Realmente no hemos hecho nada porque yo también tengo pareja. La cuestión es que ya nos pusimos de acuerdo y cuando nos mandamos mensajes, si no contestamos con la palabra clave, no tenemos conversaciones intensas. Solamente nos hablamos normal. Oh, está buena. Very smart. Fíjese. Very smart. O sea, por ejemplo, si yo te digo buenos días y tú no me contestas frambuesa, es que no puedes hablar. O sea, si contesto no. Ah, está perreza. Sí, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Ah, qué bueno. Y así que es como un cotorreo normal. Ay, si no contestas la palabra ahí. ¿Qué creen? Les tengo un pague. No, entonces mejor. Oh, está buena ese tip, sí, yo. Pero los dos sí que están en el mismo canal. Sí, todos. Sí. Alfonso dice, si mi mora checaría a mi cel, yo creo que se enojaría. Pero no porque me vaya a encontrar algo, sino porque yo soy el que le digo a mis compas, vámonos a echarnos unas chelas. Porque yo siempre le digo, son ellos los que me invitan. Ay, ahora resulta. Y es el que empieza, está buena esa. Ah, sí está la cosa con los celulares, ¿vale? Ahí está la situación, siempre, como dice el chino mejor, de que nos pueden encontrar algo que los va a hacer, los va o las va a hacer enojar, de seguro. Y puede ser, no tiene que ser necesariamente sexual, puede ser una mentirijilla, ¿verdad? A ver, ¿esta foto dónde te la tomaste? No, que si ya andabas de no sé qué. ¿Y qué andas haciendo ahí? Aunque tú andas ahí jugando billar o lo que sea, a lo mejor te la pueden hacer de todos, ¿ves? Cuando la mujer te la quiere hacer de todos. Te la va a hacer. A por el vuelo de una mosca, güey, ya te la va a hacer. La próxima hora tenemos de sedado o necesidad, señor, para que empiecen a escribirle a Don Cheto al aire, Bravo Giselle, el chino al aire, la chica Ferrari con caos, sí soy Zaid, su caso para necesidad o necesidad, para que le llore al señor y podamos darle una lanita. Exacto, 818-563-1055, regresamos. ¡Uy! Y seguimos disfrutando de Don Cheto. ¡Señores! ¡Desde el estado Dorado, California! Correcto. ¡El Golden State! Oiga. Dígame en chino. ¿Por qué le dicen Golden State, señor? Corta, te digo. ¿Qué pasó, chino? No, nada más, ¿puedo mandar un saludo? Claro, señor, chino. Porque mi copa Juan Cardoso le está haciendo burla porque el señorón ayer se fue a jugar con su sobrino de 15 años, se puso a jugar fútbol como si estuviera joven y el güey le dio un esguince y anda todo su... No, a mí me tocó ver raza que juega los domingos fútbol y por andar ahí creyendo, si chavalos, se les quiebra una pata y andan perdiendo meses de trabajo. De chino no lo van a dar hablando, ¿eh? ¡Cuéntese, señor! Y también a Bella, nos está escuchando ahí donde corta pelo, dice saludos a... Usurera. A Bella, la que corta pelo. No, a ver, Bella sí corta bien. Sí, muy bien. Al chino sí se lo transea. No, no. Sí. Porque no tiene pelo, ¿por qué le va a cortar? Ya sabes, ya... El Estado Dorado... Emilio Sánchez, saludos. California, en 1855, llegan a California cerca de 300 mil personas de todo el mundo. California, ¿quieren oír un poco de historia o no? Sí, claro. Pues está bien. Les voy a contar la historia del vato que se hizo más rico durante la fiebre del oro de California. ¿Y saben qué? ¿Qué? No encontró ni medio gramo de oro el vato. ¡Guau! Sí. Ok, le vale la historia. Vachen nomás, para que vean nomás. Vamos a nuestro segmento, historia. Gotitas. Le podemos poner, ilústreme, don Cheto. Ilústreme, me gusta. Sí. Gotitas de sabiduría. Ándele. Un pedacito de historia. Écheme las gotitas. Sí, no puede haber gotitas de sabiduría. ¿Quiere usted saber gotitas de sabiduría? No, guacha, esta es una gran historia. De hecho, no sé por qué no se las ha contado antes. A ver, échmela. Usted sabe, si usted no sabe y le digo, yo soy muy fanático de los westerns, de las películas del viento, de los chico del oeste y de los balas y toda la cosa. Y una vez me di cuenta de una historia de un vato que es el que más rico se hizo durante la fiebre del oro en California y el vato no encontró ni un gramo de oro. Bueno, les contaba, en 1855 llegan a California aproximadamente 300 mil personas de todos los confines de Estados Unidos, México y hasta de Europa. Hasta de Europa llegan aquí. Porque un día San Francisco era un pueblucho. Pero un pueblucho feo. Y uno de los fundadores de la ciudad, uno de los hombres más ricos que ayudó a fundar San Francisco ya como ciudad, fue el que más ganó durante la fiebre del oro y nunca encontró una pepita de oro. Ahí va la historia. Pues llega, la raza llega y en el año 1848 por ahí, hay un vato que descubrió oro en California, un ruco, un señor, ¿verdad? Entonces el vato, hubo un tiempo en que él se guardó la noticia o no le quería decir a nadie. Era porque dijo, no, no, no sabes qué, no les voy a decir que encontré una veta de oro yo en un lugar, no les voy a decir. Pero el camarada empezaba a llevar pedacitos de oro a la cantina porque tenía un problema muy grande con la bebida, ¿no? Y empieza a llevar, y en una borrachera, el vato suelta sopa y le dice, descubrí una veta de oro y la raza empieza a ir, ¿verdad? Le respetan porque sí había cierto respeto, ¿verdad? Al claim, cuando tú tenías un claim de un terreno. Le respetan al señor que tenía ahí su oro, pero empieza a haber gente que muy cerca de donde ese señor encontró, encontró también oro. Y entonces los habitantes de este pequeño pueblo, que era un pueblo muy pequeño, que era San Francisco, se extiende el rumor y empiezan a encontrar oro. Estamos hablando que San Francisco tenía 500 habitantes en ese tiempo. ¿500? 500. Dejan sus casas, dejan sus chivas, dejan su ganado y se jalan para las montañas californianas a buscar oro. ¿Y qué creen? Encontraron oro. Los primeros gambusinos. ¿Por qué gambusinos? Se le llama a los buscadores de oro el gambusino. El primer gambusino encontró 2 mil dólares en puras, en ese tiempo 2 mil dólares era una fortuna, en pepitas de oro en tres horas. Y entonces empieza la gente, ¿no? ¿Qué hay oro? ¿Qué hay oro? Y literalmente dejan el plato de comida y se arrancan para arriba a buscar oro. Luego hubo otro vecino también ahí que encontró 13 mil dólares en dos días de puras pepitas de oro. Estamos hablando de fortunas. Ahorita no suena a nada a 13 mil dólares, pero en 1800 era un dineral. Señores, hay un respeto, hay una armonía, pero empiezan los rumores de la cantidad de oro que puede ser infinita en el estado de California, el Golden State. Y entonces hay un periódico, hay un periódico que se llamaba el California Star, que empieza a decir fiebre de oro en California. Este, nomás está de que te agaches para recoger el oro y empieza el rumrum ya por el estado, ya hasta donde llegaba de boca en boca. Y a las afueras. Y empieza a venir el razal, el razal, ¿no? A California, de todos los confines. Pues, señores, llegan ahí al estado, un estado que no tenía ejército ni policía, empezaban a ser puebluchos ahí, mal hechos y toda la cosa. En un California muy salvaje, que todavía creo que pertenecía a México. Y llegan todos atraídos por la fiebre del oro, ¿no? Donde la regla era, escuchen esto, la regla era, el oro es de quien lo encuentra. Ahorita ya no. Si tú encuentras oro en tu casa, creo que es del estado, ¿no? Es del estado. En México incluso, creo. Bueno. ¿A poco? Sí, creo que sí. Si tú encuentras oro en el rancho, creo que no es del todo tuyo. No me hagan mucho caso. Bueno. Había un señor que tenía el diario, que se llama de California Star, de nombre Samuel Brannan. El vato hacía el diario. A los dos olvidé el nombre. Samuel Brannan. Y empieza a sacar todos los días en su periódico segmentos donde hablaba de la fiebre del oro californiana. Donde el vato daba hasta mapas de la región. Decía dónde se habían encontrado las vetas. Decía cuál era el mejor equipo para llevar. Si eras principiante en la búsqueda del oro. Un gambocino principiante. Y la raza, se empieza a extender la noticia y empieza a caer la raza, ¿verdad? Entonces, no me, el vato, había columnas que él hacía en el periódico de California Star, donde decía, un minero californiano se rasura y le caen pepitas de oro de la cara del polvo nomás que se levanta. Eso es increíble. No, hombre. Tú te puedes revolcar en el suelo de California y recoger oro cuando te sacudes la ropa. No, hombre. Y la raza se dejaba venir, ¿no? Y pues, un día hasta el mismo presidente en ese tiempo, que era James Polo, recibe un informe sobre la actividad minera en California. Y de regalo le mandan, o sea, los que le hacen el reporte al presidente, siete kilos de pepitas de oro. Y dice el vato, no, pues, si hay mucho oro ahí en Califas, pues, ¿qué onda ahí? Y ya cuando el presidente empieza también a hablar de la fiebre del oro, más gente llega. Obviamente, a la mayoría de gambusinos, de buscadores de oro, les va de latiznada. Algunos se encuentran un poquito y toda la cosa. Pero, ¿cuál es la historia que les quería yo contar de la fiebre del oro? Que el, bueno, primero les digo una cosa. El oro llama mucho la atención por su valor y porque uno siempre tenía el concepto de que el oro nada más le pertenecía a los ricos. Y de repente hay un lugar que se llama California, que el oro es del quien lo encuentra, que también tú puedes ser rico, que tú también puedes tener oro. Aunque seas una persona que vivía en lo peor de lo peor, pues, te ibas ahí al río y empezabas ahí como en las películas con una coladerita. O empezabas a picar piedra y empezar a ver qué ondas allí, ¿no? Llegaron incluso europeos de barcos que cruzaban en el océano de Asia, de Europa. Los chinos llegaron a California a hacer sus lavanderías, a hacer sus negocios, a trabajar en las minas. Llegaron y todas las cosas. Por eso, ahí desemarca mucho China, mucho asiático para allá. Y algunos se hacen ricos, algunos se mueren siendo todavía más pobres en sus aventuras. Pero la historia de hoy es de este vato del dueño del periódico. Que resulta que al lado del periódico del California Morningstar había una tienda que era la tienda más grande. ¿Y qué creen que vendían la tienda? ¿Qué? Palas y picos y todo lo que un gambusino necesitara. Como para ir a buscar el oro. Para ir a buscar. Entonces, ¿quién creen que era el dueño de la tienda de palas y picos y material para los gambusinos? ¿Quién? ¿El que se volvió millonario? El del periódico. Entonces, el vato usaba su periódico para hablar de la fiebre y del oro y de California y de todo lo que sucedía. Para que la gente llegara al pueblo donde él tenía la tienda más grande y comprara por puños y por bocaradas, picos, palas y todo lo que se necesitaba para ir a buscar oro. O sea, un chino dos. Entonces, el vato fue la persona que más... Rica se volvió durante la fiebre del oro sin nunca, nunca haber ido a picar una piedra y sin nunca haber encontrado ni siquiera una mota de oro. Ese era inteligente. Ese es un vato. Así le hizo Chino en la pandemia con los cubrebocas en Chinonation, así igualito. Pero fíjate cómo el vato, ya que adelantado estaba ese vato, ya sabía que su mejor arma era el periódico y que si quería seguir vendiendo palas, tenía que decirle a la gente, vénganse para acá, jálense acá. La gente aquí hasta rasurando, hasta lavándose y la cara bien taoro. Pero qué vato tan aprovechado, ¿no? Sí, alguna gente dice que se ha aprovechado, otra gente dice, ¿por qué va a ser aprovechado? En realidad, en realidad, hablando ya en plata pura, el vato no engañó a nadie en el sentido de te vendo mis palas. El vato era como, ok, yo nomás digo aquí lo que la raza dice y lo pongo en el periódico. Pero es falsa advertisement, se podría decir. Sí, claro, ponía sus columnas y lo que pasaba y abajito todo lo para tu aventura en California, aquí con nosotros. No sé cómo se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba su tienda. Pero ahí está la historia del vato, por eso es el Golden State, porque en su momento era la fiebre del oro. Se volvió muy violento el California por lo mismo, porque al principio tú encontrabas tu oro y ponías una marca y decías, aquí esta es, este es de, este terreno de aquí a aquí es de Don Cheto. Y la raza te lo respetaba. Después hablé de lo que se llamaba Claim Jumper, el que se brincaba el Claim. Ah, como el restaurante, ¿no? Como el restaurante. Si tú ves el restaurante, el Claim Jumper es un vato con un pico y un agachadito, ¿no? Es de los mineros, ¿no? That's crazy. Había gente que ya le valía madre y se brincaba el Claim y decía, a ver, aquí está un, aquí dice que es de Don Cheto, pero pues, yo lo quito el palo este y pongo que es mi huilla. Le valía madre. Como diciendo, apartado con todo y candado. Apartado, apartado. Y ahí está la historia, pues, de este vato. Entonces, se volvió muy violento el California porque ya la gente ya se mataba, ¿no? Llegabas tú con oro y ya te quería, ya. Como todas las cosas, cuando hay. Sí. Sí, como todo. O sea, vas a un lugar y te empieza a ir bien y la raza que no le ha ido tan bien y que fue a lo mismo, pues ya vendí él. Este güey sabe dónde hay oro. O lo agarro y le sacamos, le sacamos la sopa o lo más le quitamos las pepitas, ¿no? Las que trae o a ver qué, como en las películas del viejo este. Y ahí está la historia, no sé por qué. Se me ocurrió contarle la historia esta, pero esa es la historia de la fiebre del oro de California y del vato que se hizo rico sin nunca haber encontrado. Si no lo sabía, ya lo sabe. Qué bonito, señor. Gracias por ilustrarnos y por echarme esas gotitas de sabiduría. ¿Regresamos con ese dado de necesidad? Próxima hora. ¿Tiene usted una necesidad? ¿Quiere exponerla ante los cuatro radioescuchas? Cálese. Estamos en Instagram. Bravo Giselle, si sois ahí, el chino al aire, el cheto al aire. Mándenos su caso. 818-563-1055. También para marcar en cabina. Don Cheto al aire. Cuéntale tu historia, Don Cheto, y él te abre su corazón. Pero para que te abra la cartera, debes convencer al más estricto jurado. Los radioescuchas. Convéncelos de que tu caso no es necedad, sino una necesidad. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Qué estás riendo, Ali? Es que no sé los sonidos que hacen. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se me despenca el corazón! ¡Familia, buenos días! ¡Una hora más del programa! ¡El equipo completo! ¡La del ombligo! Como dicen en Zacatecas, el ponzo. El ponzo. De afuera, Giselle Bravo. Presente, señor. También, él es, ¡Aid García! ¡Solís! Él es, ¡Said García! ¡Solís! El saco de brincos diera, ¿soí? ¡Solís! No tengo sacos de brincos diera, señor, claro que no. Y él es, con un porti de deportista. ¡Mal perro, porti! ¡El chino al aire! ¡Más lo que es! ¡No más lo que es! ¡Oiga! Lo único que tiene de deportista es la ropa. Porque el cuerpo no. Fíjense que hoy, quiero que nos tomemos de la mano, porque hoy necesitamos... ¡Agárrense de las manos! ¡Ay, yo al chino no le hago la mano! ¡Agárrame la mancha, baby! Tengo un caso de necedad. Espera, ti, no quiero llorar. Espera, espérame. ¡Ay! Se me despenca el corazón por los clavos de Jesucristo, por los chanclas de Moisés. ¡Ay, ay, 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 ay! Por los platos que se usaron en la última cena. ¡Ay, no! ¡Se usaron! ¡Ay, ya se me da la idea! ¡Ay, ay, ay! Por las treinta monedas de Judas, por la piedra de Goliat. Vieras qué caso tan fuerte y tengo. Ahora, vale, quiero hasta llorar yo. Les voy a leer el caso, pero más prométanme en algo que no van a llorar como yo. Prométanme. Le prometo que no vamos a llorar. Así, prométanme. Irín. 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 Ahí les va, dice... Ira del verbo, híjate. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos. Soy un papá soltero. Vivo en León, Guanajuato. Quisiera participar en su segmento Necedad o Necesidad porque quiero... No llores, señor. Cuéntanos el caso primero. Interrumpe el flow. Porque quiero... Porque quiero... Respira, respira, respira. Porque quiero... Porque quiero poner los dientes a mi papá. No, ¿por qué qué? Porque quiero poner los dientes a mi papá. ¿Qué? No lo entendemos. Porque quiero poner los dientes a mi papá. No, no lo entendemos. Porque quiero ponerle los dientes a mi papá. ¿Ustedes quieren poner los dientes a mi papá? Yo no, Juan Carlos. ¡Ay, ay, 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 ay! Resulta que mi papá dice que le lastima mucho cuando come. Pues, ¿cómo no? Pues, está chimuelo, está molacho. Ay, pobrecito. Ay, no le diga así porque suena medio despectivo. A ver. No tiene sus dientitos. Bueno, sí, pues, está bien. Tiene sus ventanas al futuro. ¡No! O sea, su papá no tiene los dientes de frente. No sé, no sabemos. Ahorita vamos a hablar con él. Pero sí. Rontales. Le lastima mucho cuando come. Entonces, voy a pedirle un préstamo. Pero la verdad, fui a pedirle un préstamo ahí y me cobran mucho interés. No voy a decir adónde, ¿verdad? Entonces, estaría padre darle ese gusto a mi papá, ya que él batalla mucho para comer porque le lastima. Como le dije, yo soy papá soltero con un hijo de cuatro años y soy el que me hago cargo de todo. Gastos, educación y todo lo necesario. Pero me gustaría darle ese regalo a mi papá. Solo necesitaría cinco mil pesos, don Cheto. Y da el número de teléfono. ¡Chino! Trescientos dólares, señor. ¿Cuántos son? Trescientos diez, sí. ¿Cuántos son tú? Trescientos diez. ¡Ah! ¿Qué, señor? Le hizo como una marmota. Pero, Chubaca entró, espérenme. Espérenme. ¡Ay, eso más! Cinco mil pesos. Es una marmota. Voy a creer. A ver, vamos a hablar con él. Está en la línea. ¿Quieres una vaca al estudio? De León, Guanajuato. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué bonito nombre. Buenos días. Buenos días, Valiesti. De Moque. Hola, bebé. ¿Vives allá en León? ¿No? Sí. ¿Y qué andamos? Platícanos, por favor, la necesidad de... Tu jefe, ¿qué exactamente? ¿Cuántos dientes le faltan? ¿O cómo está ahí el jale? Juan Carlos, platícame de mi suegro. A ver. Ay, está fresina. Me faltan entre los de arriba como los de abajo. Ok, tú le faltas... O sea, tú le quieres poner como la frontal. ¿Le quieres poner la... ¿Cómo se llama? ¿Los dientes o una cosa mala? ¿Placa? Placa, una placa. Sí, porque... Antes dice que fumaba mucho. ¿Eh? Entonces, fumaba mucho. Entonces, conforme a eso, pues se le fueron cayendo. Y pues ahorita... Ah, no, ya. Él se lo buscó por andar con el vicio del cigarro. Vámonos, gracias. Déjenme eso ir. Ay, cállate. Por favor, mándenos su caso en esa... Por favor, que te calles. Ah, como tú ya te pusiste los de la burra muerta ahí del desierto que te pusieron en Tijuana. Los de Luismi. Los de burra muerta. ¿Por qué tenemos que pagar los errores del señor? No, señor. A usted que le valga mar y cómo haya perdido su dentadura, compa. Ahorita aquí estamos viendo la realidad inmediata es el señor está molacho. No, señor. ¿Cuál molacho? ¿Cuál molacho, señor? No diga molacho, señor. ¿Cuál le faltan los dientes? No, pobrecito. No tenemos por qué alegrar la vida a gente que no tiene el control de sus actos. Ey, ey, ey. No, no, no. ¿Qué era? Es como te dicen, ey, no tomes, te vas a volver alcohólico, te va a dar cirrosis y no dejas de tomar. Si no, si alguien no tiene el control de tus actos, eres tú. Te la pasas endeudándote. Vámonos con la cifra. No, tú lo que haces es apunta datos para el rato que te toque dar tu punto, canaín. Y mientras cállate. Oye, Juan Carlos. ¿Por qué le hablé? Entonces, tu jefe puede básicamente y le faltan todos los dientes. Sí. Órale, está bien. Frontales. ¿Tu jefe todavía trabaja? ¿Cuántos años tiene tu señor padre? Mi papá tiene 68 años. Oh, está 68 del águila. ¿Y él trabaja o ya está retirado él? No, trabaja en el calzado. Trabaja en el calzado. ¿Y tú en qué jalas, Juan Carlos? Igual, en el calzado. Sí. Platícame de tu situación de papá soltero. Ah, pues yo me hago cargo de él. De hecho, pues vive conmigo. ¿El morro? Sí. Y pues yo me hago cargo de la educación, de ahora sí que de todo. ¿No tienes contacto con la jefa del morrillo? Pues a veces, a veces sí, a veces no. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Va a cumplir cinco. ¿Cinco? ¿Y por qué no tiene contacto con la jefa? ¿Anda prendida o qué? Pues a veces va, a veces va por él. Que no, es que. Ok. Se desaparece y a veces lo más lo mira un día por semana. Anda prendida. Pero llórale, recuerda que si no lloras no ganas. ¡Cállate! Te voy a correr, Vali. Pues te voy a sacar. Eso, Dios mío, cállate. Juan Carlos, ¿y tú tienes más carnalis? Ahí pues que puedan también ahí cooperar ahí para tu jefe o la mera verdad no mucho. Pues tengo un hermano, pero él ya está casado. ¿Sí? ¿Y eso qué, güey? ¿Ahora por qué es casado lo vamos a que no? Eh, amén, digan, Darí de Chile, cuaresmeño, mi. Vale, ya. Oye, Juan Carlos, ¿cuántos años tienes? ¿Tú te oyes, chavalo? Tengo 32. 32, estás chavalo. ¿Cuál chavalo? 32, viejo. ¿Cuánto andas ganando tú a la quincena, Juan Carlos, la neta? Ahorita ya no. Tienes 13 menos que el chino. ¿Cuánto andas ganando a la quincena? Cuando hay tu abajo bien, bien, como 5,000. 5,000 del águila. Como 300 dólares a la semana. ¿A la semana o al mes? Ahí está. ¿Cuál es la quincena? Ahorita está medio flojo. Ah, ok. ¿Y qué exactamente, ya por curiosidad, qué es exactamente tu desempeño ahí en el calzado? Estoy montado, montador. Oh, montador, soy montador. Está una semana que aguante, Varey. ¿Qué hace un montador, Juan Carlos? Con una quincena ser muy brillante. ¿Un montador, pues es el que monta la suela en el zapato, no? ¿Qué será? Es el que monta la... En la orma. ¿La orma? Ay, 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 vamos. ¿Tienes jefa? ¿Tienes jefa, Juan Carlos? Sí. Ah. Y ella también. Y tu papá se lastima cuando come. ¿Él no puede echarse sus tostaditas de ceviche? No. ¿Por qué? Ceviche no. Y una guacamaya. No. La dura, la dura en la guacamaya. ¿Tú crees que él no quiere una guacamayita en la de picar el chicharrón así? Ay. Por eso hay que ayudar. Que se la coma ahogada. Ay, 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 por los muros del Jericó. ¿Cómo no vamos? Otros ayúdalo. ¿Los muros del qué? Los muros del Jericó. ¿Qué es el Jericó? Uh, ¿cómo se ve que no ha leído la Biblia? Leído. Ay, 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 ay. Por la quijada de burro con la que Jaín mató a Abel. Ay, 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 por la quijada de burro con la que Jaín mató a Abel. Ay, 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 por las lágrimas de Magdalena. Ay. María Magdalena. Por eso, María Magdalena. Pero no es Magdalena, es Magdalena. Por la sal que le cayó a la mujer de Ló. ¿Cuál sangre? La sal, la sal, la sal. Que la mujer de Ló se volvió de sal. Ah, no sabía eso. Uh, ¿cómo se ve que no ha leído la Biblia? La mujer de Ló. ¿Quiénes Ló? De Ló, cuando Sodoma y Gomorra llovió aquello, la mujer de Ló andaba pues de, le gustaba tragar tierra a la mujer de Ló. ¿Cómo que le gustaba tragar tierra? Y la convirtieron en sal. A ver, mejor olvidémonos del caso, cuéntanos la historia. Resulta que Sodoma y Gomorra andaban en un desbarajo. O sea, esos dos ranchos, la pura perdición huella. Como Las Vegas. Y por eso los castigó Dios y ya les llovió lumbri y la mujer de Ló lo hicieron de sal. Ok, ya vamos a concentrarnos. Señor. Ay, 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 por la ballena que se comió Jonás. Señor, el día de hoy Juan Carlos de 32 años, de León, Guanajuato, quería ayudar a su padre. Quiere ponerle su placa. Quiere que coma a gusto una buena guacamaya, sus tostadas de ceviche, sus tostilocos preparados, sus muéganos, quebramuelas. Lo único que quiere es que cuando coma no se lastime. Sus mocositus. ¿Qué son esos? Los cacahuasca ponés en el rancho. Ah, están bien perros. Los cacahuasca, el no puede y esas delicias de la vida. Un chicharrón. El no puede, el no puede y comas calo. No se estén riendo, ¿vale? Una perra risa se la lleva. Cuando ayuda usted en la situación. Entonces, Juan Carlos, quiere. Quiere arreglarle los dientes. Quiere ponerle su plaquita, ¿verdad? Y cuesta cinco mil bolas. Juan Carlos, yo quiero hablar de eso. Juan Carlos, la placa frontal de ambos dientes, tanto el superior como el inferior, ¿cuesta cinco mil pesos? ¿Cuántos pesos, compa? No, vale por todo. Ya pues me fui y me fui a informar que van como entre diez mil y nueve mil pesos. Pero tú tienes ahí un guato guardado ya. Sí, de hecho, tengo ahí algo, pero si no, pues voy a conseguir. No, está bien, tú pide cinco del águila, pues, ¿verdad? También. ¿Cómo sabemos que le va a usar en eso y no lo va a usar en otra cosa? ¿En qué lo va a gastar? Porque la gente generalmente no miente como tú. No, 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 no. Aquí tenemos que confiar, Chinel Conde. La verdad, hijo. Si no tiene, dijo que a ver, si no consigues. A ver. ¿Quién sabe? Entonces, Juan Carlos, ¿cómo le hago para poner aquí la historia? Porque salen más todas fotos mías. ¿Cómo le hago ahí? Para poner en la historia ahí el caso, ¿vale? Créate. Nomás me cuento el creati. Ahí le va. Juan Carlos, de 32 años, quiere ayudar a su jefe a ponerle su dentadura porque se está lastimiendo. Y no más está pienso. Cinco mil pesos a mí. Voy a creer que no vamos a jalar nosotros. Y él es un papá soltero. Y él es papá soltero. Tiene su morrillo de cuatro años. Y la mamá, pues, por ahí anda. Y se habrá dos andas. En veces lo ve, en veces no lo ve. Pero él, como quiera, se hace cargo de los gastos y de la ayuda a sus padres. ¿Tú crees que él no quiera el papá algo bueno hizo para que un hijo quiera ayudarlo? ¿Verdad? Es una responsabilidad como hijos. Vamos a ver qué dice el público. ¿Tienen ustedes sus puntos? Ahí, dame tu punto. Señor, definitivamente a mí me parece que ayudar a un padre o a una madre es de urgencia y necesidad. Cuando nuestros padres, nosotros éramos niños, nuestros padres velaron por nosotros en todo momento, se sacrificaron. Muchas veces se quedaron sin comer o dijeron que ellos no tenían hambre para darnos el bocado en nuestra boca. Muchas veces hicieron esfuerzos o hicieron sacrificios para nosotros tener educación, para poder tener uniformes, para poder salir, pasear, viajar, etc. Hay que regresarles, aunque sea, un poquito de lo que nos dieron. Y yo creo que ser agradecido con nuestros padres es algo que te va a hacer mejor humano siempre. Me parece que Juan Carlos está queriendo ayudar a su papá y yo creo que eso es algo de extrema urgencia y necesidad. Yo le voy a poner el caso mío. Mi mamá efectivamente, como dice Chino, afortunadamente... Mi mamá trabajó muchísimo para poder tener una vida bien. Mi mamá trabajó mucho para podernos dar una buena vida a nosotros y mi padre también. Los dos trabajaron mucho. Mi mamá, afortunadamente, ella no necesita nada en estos momentos. Cuando ella tenía su problema con los dientes, yo le pagué la dentadura a mi madre. ¿Vas a querer panquees de semana? Tú le pagaste a ti. Sí, para que ella pudiera tener su placa. Porque también estaba igual que el padre de Juan Carlos. Entonces, a mí me parece que ese caso definitivamente es una necesidad. Gracias. Giselle, dame tu punto, hija. A ver, adelante. ¿Por qué no me permite ese tipo de sandeces a este animal? Tira a León. Tira a León. Dame tu punto, hija. Mira, Oncheto, es admirar que Juan Carlos sea un buen hijo y aparte un buen padre. Y es evidente el buen trabajo que hicieron sus papás para la educación de él y para que tenga esos valores como los que tiene y que nos está demostrando esta mañana. El chino dice de que, ay, ¿cómo sabemos que no se va a gastar en otra cosa? Porque no necesitamos cuestionar eso porque se nota, al nosotros saber que es single parent y que él está por completo encargado de su niño, se nota el buen hombre que es. Y no cualquier hombre se encarga porque sabemos que normalmente es lo opuesto. Yo pienso que sí se lo merece. Yo pienso que no es nada ostentoso lo que él está pidiendo. Y por ser un buen hombre, yo pienso que le da hasta todo lo que él necesita para sus dientes completos. Toda la cinta. ¿Tú qué? ¿Me se da? Voy a creer, si no. Quiero que no lo piense. ¿No le pido el punto? Ah, no, yo ya lo estoy preparando yo. Voy a creer. A ver si no. ¡Danos tu punto! ¿Y la nalgada por qué, güeyes? Fueron tres nalgadas, de hecho. ¿De qué te iba a decir? ¿Por qué necesito? Señor, completa necedad, necedad, necedad. Primero, el señor fumaba. Ahora tenemos que nosotros pagar los platos rotos de alguien que no aprendió a saber que fumar es malo. O se desmadrea los dientes a la gente. Aquí tenemos a Adianel, que le estamos diciendo que no fume. ¡Diario está el Méndico Bay! ¡Qué madona, güeya le das! Al rato que ande mal, no quiera pensar. Ya no juma, ya no juma. ¿Cómo, güeyes? No. No, no, ya no juma. Ya le di el pey pesazo ahí. Ya no juma, ya no más. Señora, resulta que... Onguea, no más onguea. Ahora. Tenemos que ser sinceros. Haciendo matemáticas, dijo que él todavía trabaja y su papá también en el calzado. Sí. Si él dice que más o menos sácalo de una quincena, que son cinco mil. En un buen día, una buena quincena. Cinco mil, una quincena que trabaje él y una quincena de su papá, con eso haré lo de los dientes. Porque ahora, ¿qué? No me diga que su jefe, ¿en qué va a gastar dinero? Cuando ya tus hijos se fueron de la casa, ya nada más de pie, ¿tú de qué vas a gastar tu lana? Cinco mil a la quincena es nada, chino, güey. Como sea, un señor de 78 años con... Tiene 68, ya le pusiste 10 de más. ¿Por qué dijo 78? Yo también pregúntele porque yo escuché 78. Juan Carlos, ¿será que tiene 6, 8, tu jefe? Sí, 68. 68. Bueno, ahí está, con mayor razón, 68, está más joven. ¿Qué es y qué es? Sí, señor. Entonces, si los dos juntan, señor, de cada uno, cada quincena a la mitad, al mes... Ya tiene la mitad, el procedimiento completo cuesta más de 10 mil pesos, compa. Mira, chino, 5 mil pesos a la quincena son 300 dólares. Imagínese usted ahí en casa que nos esté escuchando que ganara usted 300 dólares por 15 días de trabajo. Exacto. No por uno y por dos días, por 15 días de trabajo. Chino, tú ganas eso por día y no te alcanza. Y andas llorando todos los días. Pero vivo en California, compa. Sí, pues, es lo malo. Y no has dicho ni un punto bueno hasta ahorita. Sí, ahora, vamos a ayudarle porque también yo no soy gacho. Ok. Primero, vamos a hacer una cosa. Por favor, dile a tu jefe que no salga de la casa, que se quede en su casa, por favor. ¿Por qué? Porque se lo va a parar la policía. ¿Por qué lo va a parar la policía? Porque no traes placas. Eres un idiota, Neda. Déjalo, déjalo. Tira león, tira león, tira león. Mira, tú no sientes empatía porque no tienes papá, por eso no pides nada para él. Sí, esa es la verdad. Señor, no vamos a darle los cinco mil que quiere, pero le vamos a mandar quinientos. ¿Le late? ¿Le vamos a mandar quinientos pesos o quinientos dólares? ¿Quinientos pesos? No, quinientos pesos. ¿Para qué? Vamos a darle seiscientos pesos, señor. Estoy haciendo cuentas y con seiscientos pesos le vamos a comprar, le vamos a mandar para que compre su dotación de Gerber, que es lo que necesita su papá. Puede hacer sus papillas. Y para que usted pueda hacer sus papillas, ¿qué quiere? ¿Una ninja o una Nutribullet? ¿Una Nutribullet? ¿Una Nutribullet? No, la Nutribullet. La Nutribullet para que haga sus papillas. Para su jefe, que compre un pollito. Órale, el pollito es cebrado y su papilla. Que quiere una guacamaya, compra la guacamaya, la echa el Nutribullet y... ¡Qué asco! La neta que... ¿Eh? Que quiere un chicharroncito, echa el chicharroncito, jefe. Y vámonos, riquis. Y de paso se va a comprar sus dos bolsitas de dientes, de esos de Halloween, de vampirito. Para cuando tenga que salir a alguna cosa, a una fiesta, se puede reír a gusto. ¡Ay! ¡A gusto! ¡A reglado el problema! Le vamos a mandar sus seiscientos pesos. ¡A reglado el problema! Gracias, vámonos con música Ferrari. ¡Ay, ya! ¡A reglado y solucionando los problemas de la gente! ¡Qué solución! ¡Vamos a ver quién es la people, vale! ¡Está bien fácil, hijo! ¡Eres un zangano! La Nutribullet le va a durar. Tiene garantía de por vida. Si se descomponen, se la vuelven a cambiar, viejo. Yo te lo digo porque yo tengo una... Yo no sé por qué no le apaga el micrófono a este animal, señor. ¡Está bien, perro! Imagínate, puedes comer lo que quieras. ¡Qué de tu antoja! ¡Un cevichazo al Nutribullet! ¡Ahora ven, viejo! Si los dientes no fueran importantes, tú no te los habrás puesto así de Luis Miguel. ¡De pronto, Flash! ¡Vamos a ver quién es la raza, vale! Yo me los pagué. Gracias. ¡Todavía los debes! Ah, bueno, esto es la parte. Dice Don Cheto, mande al chino por unos cafés. Literal, sí. Mientras acaba la encuesta. Pura barbaridad está diciendo, eso es una necesidad de mi amigo. ¿Cuál necesidad? Alguien que fumó y que no se cuidó, tenemos que nosotros... ¡Ay, pobrecito! Ahora tiene 68 años, su hijo trabaja, los dos trabajan. Si le juntan en un mes, arreglan los dientes. Don Cheto, buenos días. Ayúdenlo, mi jefa está pasando por lo mismo y aún con placa todavía batalla la señora. Necesidad, ¿ves, vale? Don Cheto. No, el trabajo en el Lego de los zapatos está muy feo ahorita porque nadie está ganando. Está ahorita muy bajo. José Piña, necesidad, ayúden al paisano. Dice Don Cheto, es una necesidad. Le acabo de reglar su bien a mi jefa y al igual que el amigo, no comía bien mi mamá. Adelgazó mucho por no comer bien y mi jefa no fuma, se les pueden caer por otras cosas. Guadalupe, ok. Ahí le va. Don Cheto, necesidad. Yo trabajo en la Universidad de aquí de León en odontología, es muy famosa a nivel mundial, donde los alumnos a veces ofrecen gratis los tratamientos, que se dé una vuelta a la Universidad del Campestre. Rubén Salazar, esa es una necesidad. Acá se vive al día, eso nos alcanza. ¿Hace cuánto que no vive en México? No, conozco gente que tiene más lana que uno y vive en México, hombre. Ay, por favor. No, ¿por qué tiene que ser México y tiene que ser desgracia? ¿Y en qué te afecta de que él quiera ayudar a su papá? O sea, te están quitando el dinero que... Don Cheto, yo soy un vato chimuelo y si le batalla a uno, no diga mi nombre porque me da vergüenza, ayúdenlo en necesidad. Señor, es una necesidad básica, o sea, el comer y no poder comer lo que tú quieres o lo que necesitas, ¿cómo va a estar el señor sufriéndole de esa manera? Dice Josué Ríos, Don Cheto, no le mande 300 dólares, mándele 500. ¡Ah, don huevo! Dice, para que lleve a pasear a los niños y le quede un guato de sobra. ¿Cuál niño? ¿Dónde está ni uno? Ahora resulta, le digo. Ahora, ¿qué no tiene 68? ¿Ya se supone que ya recibe su lanita por parte de AMLO? No, él sigue trabajando, sí, pero ¿qué? Pero cada dos meses... Ya recibe su pensioncita de Don AMLO, ya, ya recibe su pensioncita. Señores, el público ya votó, ya nos vamos a ir derecho a la... ¿O quieren sacar llamadas telefónicas? Sí, si quieren. Mire, David, Don Cheto, mi abuela tenía placas y nunca se las ponía. ¿Va a gastar el dinero a los güeyes? No, claro que no. A ver, ahora, ahí es un punto muy válido y ahí sí quiero yo... Debatir. Debatirlo. También que el señor si gana que se ponga la placa, porque luego hay señores y señoras que son bien rejegos y no se las ponen. Ya andan los hijos gastando los miles de pesos y la señora nomás porque ña, 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 y no se la pone. Y ahí está la placa muy sonriente y en el buró. Entras al cuarto de la jefa y... Te recibe y la sonrisa. Te recibe y la sonrisa allí colgate. Entonces, que se la ponga el amigo, pues. Pero no puede generalizar. La verdad. Ahora, ¿qué va a hacer? En cuanto se ponga la placa, va a fumar más a gusto para que agarre con los dientes los y el cigarro. Ah, con piega. Necedad. Acaba a mascarar así la boquilla. Ahora sí. Mira, de una maría, dos marías, tres, no, necedad, necedad, necedad. Ah, pero usted sí piensa que es una necesidad, sus méndigas ollas ahí de la cosco de 300 dólares. Estos vienen del 15 de marzo. Entonces uno está juzgando a alguien que pida algo básico. A ver, pues, Nancy, no ha puesto la llamada. Compras peces de ese precio. Pues al regresar de la pausa... O regresamos con la pausa y el veredicto y las llamadas de este caso de Juan Carlos. Ay, ay, ay. Que quiere ayudar a su jefe. Quiere ponerle los... La placa. Ay, 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 ay. Ay, por los caballos del apocalipsis. ¿Quién es apocalipsis? El apocalipsis. Ah. Apocalipsis. Sí. Ay, por los cuatro giles de apocalipsis. Regresamos. Ay, bro. 8, 18, 5, 6, 3, 10, 55 para participar si es toda necesidad o necesidad. Don Cheto, al aire. Ay, 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 ay. Se me despenca el corazón. Perdón, bienvenidos a Necedad o Necesidad, señores, donde ya tenemos el caso que ya vamos a calificar, el caso de Juan Carlos, de 32 años, de León, Guanajuato, que quiere 5,000 pesos para ponerle, acabalarle la placa a su jefe y que quedó, pues, chimuelito, pues, ¿cómo se dice chimuelo? Chutles. No, tutles, ay, no, tutles, pero... ¿Cómo? ¿No hay una palabra para decirle? ¿Chimuelo? ¿Chimuelo? Como un... Puta chimuelo, pues, ¿vale? Sí, pues, pero... Se me caen los dientes que estoy. Pero no, creo que está correcto. Molacho, ¿no? Molacho. Molacho. Molón. En inglés, ¿cómo se dice? Muchimuelo, tutles, ¿no? Pues, señora, más le dice... Es diente y sin. Toothless. Ya, tutles. ¿Cuál es el cochinito, señores? ¡A cochinito! ¡Ay, ay, 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 ay! Se me despenca el corazón, señores. Luis, el público ya quiere, porque tenemos el tiempo encima y mejor vamos a irnos derecho a los mensajes de Instagram. No, señor, yo nomás quiero decir una cosa. Es que no nos... Nos vamos con la finta, viejo. ¿Por qué no se vaya con la finta? Porque está hablando de México, que allá son pobres. ¿Por qué piensa que ir a México es pobreza? Hay gente que... Que hay necesidad. Ah, sí, también aquí hay necesidad. ¿Está pidiendo nomás la micha? Sí. Recuerde, no se vayan con la finta. Mi compa trabaja a su papá. Él también trabaja. Los dos tienen jale. AMLO les da dinero cada dos meses. Y le ponen las... Si juntan hasta con lo de AMLO y con lo de su salario, hasta se ponen los de oro. Nomás yo digo. A los de oro y este. Dice Don Cheto, descuéntale la feria al chino que siempre llega tarde y la semana pasada llegó tarde todos los días. Exacto. Correcto. Correcto, muy bien. José Rodríguez. José, I approve this message. Ay, ¿por qué? ¿Por qué vamos a pagar los platos rotos de que el señor fumaba? Dice Don Cheto, como el chino no tuvo padre porque lo abandonó. Exacto. Habla de puro ardor. Dígale al chino que vaya a ver si puso la marrana. Gracias. Armando Florio. Gracias. I told you, bro. Dice Don Cheto. Dígale al chino que se vaya al bosque y se pierda esa mala plaga. Mala plaga, te dijeron. Está buena mala plaga. Dice Don Cheto, quiero decirle una cosa. No diga mi nombre. Yo fumaba cristal y me madreo bien gacho los dientes y a la vera verdad, uno no queda igual. Yo todavía los tengo, pero los tengo madreados porque si como algo helado así con agua nada más frillecita, me duele bien gacho. Entonces estoy pensando una vez sacármelo sin ponerme la placa y eso que yo nomás fue por fumar, por fumar cristal y todavía los tengo. Es que tienen una sensibilidad muy... Y eso que fue solo por fumar cristal, ah, como si qué, güey, pues también. Dice Don Cheto, get rid of chino, dice Ricky Castillo, please, your show will be better without him. No, 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 no. Dice Ricardo Ábalos, dice, oye, ¿el chino es así de pentonto o es su papel? Le puse, así es. A ver, ¿cuál pentonto? Porque yo veo la realidad, señores. Así es. Ustedes nada más se van con la finta. ¿Qué comes que adivinas, Don? Por favor. A ver, yo soy realista, yo le veo las cosas que son, la verdad. A ver, yo le voy a decir una cosa, no soy hipócrita. Yo le voy a decir algo. Aquí hay gente en México que gana mejor que uno, que vive mejor que uno. Pero ya sabes de qué vive él, tú crees que es su salario de ellos. ¿Tú te fuiste a poner los dientes a México y vives aquí? Claro, por favor. Porque no me alcanza, si güey no soy. Entonces, ¿por qué criticas a una persona que también no le alcanza y si para eso está dando soluciones? Un copa, mira, aquí Carlos Alberto me está diciendo. Yo le pongo hasta la placa por cinco mil, que venga la universidad, los alumnos le pueden ayudar. A lo mejor le van a poner una placa que no es la que ellos buscan. ¿Cómo no, viejo? Ya el público ya votó, señores. Además el dinero ni lo vas a poner tú. Lo voy a poner yo, porque como es caso de México, luego no tarda. Lo que pasa es que los casos de México de necedad, el proceso tarda bien harto. Y yo no quiero hacer esperar a la gente. A ver, primero ando yo de valiente y deja ver si traigo verla, por si gana. Bueno, a ver ahí. Pues aunque no traiga. Pues no le hace, pues es que no quiero que se esperen. A ver, ándale pues. Señores, el público ya votó. Ya escucharon los pros, los contras. Que el único contra fue el chino, ¿verdad? Exacto. Pero el público con un arrollador, un arrollador 83% Gracias. Ha dicho que el caso de Juan Carlos de León, Guanajuato, que le quiere poner la placa dental a su jefe porque se lastima al comer, es una. Una. Necesidad y se los vamos a dar. ¡Bravo! Juan Carlos, te vamos a... A ver, espera a ti. ¿Cuánto dices que es? 310. Porque se los quiero mandar yo de mi bolsa ahorita. Ok. Para que no se me espere un mes o dos acá con estos vatos. Señor. Eh, que sea la neta. Si vergüenza les da que diga que lo haga más pronto, el más rápido del proceso. Es la neta. You're going to get us fired one day, you know that, right? Am I lying? No. Ok. Bro. No sea Marlene. No, Marlene. No, Marlene. Si estoy haciendo algo chido, yo se los do de mi bolsa para que no se esperen al proceso eterno. ¿O estoy mal? No. A little bit. A little bit. Anda ventilando cosas internas. No estoy ventilando cosas. Hay un proceso que se tiene que hacer aquí que toma tiempo por cuestiones que yo desconozco. Y como las desconozco, pues no las digo. Ya. Porque no las conozco. Si yo no quiero que alguien de México se espere el proceso. Está bien. Mejor yo los pongo de mi bolsa ahorita. Ya, ya, ya. Vamos a ese asunto. El chino se los manda a mi copa Juan Carlos. Sí. Aunque le arda. ¿Cuánto quedamos? 300. 450. 300. ¿Cuánto? 525. 311. Pues no traigo 11. Así que le voy a mandar 400. Ah. That's so cute. En este momento, manda, ahí te lo doy a ti. Se lo saben todos. Y tú se los mandas, por favor. A que hoy en la, ahorita son las, allá son las 10, ¿era? 10.37. Esa feria para las 11 de la mañana ya la tiene el vato en la mano si quiere. Qué bueno. Juan Carlos. Juan Carlos, ahí te va a mandar, pues, los 400 dólares, hijo. ¿Cuánto se le va a hacer? ¿Sí, no? Ahorita, dime. ¿Cómo? Juan Carlos, ¿todo bien? ¿Ganates? ¿Ganaste? Sí, don Cheto. Muchas gracias. Ahora sí te va a hacer menos pesado para ponerle la placa. Está bien. Nada, para que sea de una vez ya, Miguel Jale. Nos saludas a tu papi, Juan Carlos. Sí, gracias. Mira, pero dile al amigo, dile a tu jefe y que se la ponga, vale, porque luego ya los hay señores bien rejeguillos. Vamos, ahí se la voy a pegar para que no se le caiga. Sí, póngsela ahí, ahora le atornilla y la... Ay, ¿cómo crees? Juan Carlos, y gracias por ser un buen hijo con tu papá. Sí, es de admirar. Ah, muchas gracias, muchas gracias. 6.387. Ok, te voy a negar, 6.300, no vas a colgar para que ahorita le des al chino la... ¿Qué ocupas de él? ¿Qué ocupas de él? ¿La cuenta bancaria, no? No, pues... A un realista, que es muy realista con la vida de los demás, pero con la de él, no se ajusta al cheque que gana. Si fuera realista, se ajustearía. Órale. ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues eso tiene que ver. La crítica de los demás. Te estás viniendo como realista. Un realista vive con el cheque que gana. Ay, 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 ay. Por el gallo que cantó cuando traicionaron a Jesús. Hoy ganó, hoy ganó, ganó nuestro amigo Juan Carlos. No va a colgar, está en el Guanajuato. Ahí está la feria, desbolada, se arma, en 20, 30 minutos, ya tiene los 4.000, ¿cuántes? 6.000 bolas en la mano. De mí se acuerda que le va a comprar su Nutribullet, sus Gerber, y lo demás. Idolazo el José Calidonio dice, ¿No te has fijado que el chino, en cuanto hablaron de ayudar a papá y de cigarro, se emperró? Creo que llegó recuerdos de su padre. No puedes, Juan Carlos, que ganó, se da la ciudad de León, Guanajuato. Idolazo. Armada con la información más impactante y una belleza descomunal. Ella se la sabe de todas, todas de nuestro país. Ella es Ingrid Lásper. Con las noticias desde el Terry, en Don Cheto al Aire. Señores, vamos a nuestro segmento de noticias del Terry con Ingrid Lásper. Oiga, pues yo nada más quiero decir, ya le mandé el dinero para que no digan que me lo transé. Ya le mandé el dinero. Ya se le mandó la feria a mi copa. Ya se la mandé, en unos cinco minutos le llega. Ya está, órale. Gracias, Pino. Ya estamos, ya estamos. Para que se vayan a ir de vacaciones con su hijo, todos. No le hace que lo mar, que te valga mar, es mi feria. Vamos con Ingrid Lásper. ¿Cómo estamos, Ingrid? Buenos días. ¿Qué tal, Ingrid? Muy, muy buenos días, listos, con información desde la Ciudad de México. ¿Qué hay el día de hoy, Ingrid? Bueno, mire, el día de ayer estaba platicando acerca de esta nota, ¿no? De los tablazos que le dieron a los choferes de transporte público ahí en Guerrero. Bueno, pues resulta que un modus operandi más o menos parecido de advertencia y también para poner una reprimenda fue la que se llevó por esta persona de nombre Jaime Barrera. Él es un colega, es un periodista que trabaja en Jalisco para diferentes medios, tanto prensa escrita como televisión, radio. Y bueno, resulta que esta persona fue secuestrada el día lunes por la tarde. Él venía saliendo del programa de radio cuando se llevó a cabo este secuestro. Dijo que lo liberaron en un crucero, ya se encontraba en otra colonia. Trató de pedir ayuda, ¿no? Él estaba esposado. Y habló un poco de qué fue lo que sucedió. Dice que lo fueron trasladando en diferentes vehículos. Primero lo bajaron de su coche y después lo fueron trasladando en otros carros, con los ojos vendados, las manos atadas. Y finalmente, bueno, pues tuvo suerte, ¿no? En este caso porque lo abandonaron, lo dejaron libre. Dice que sí sintió incertidumbre, obviamente, que sintió esta intimidación. Que él ya sabía, más o menos, de esta dinámica en donde se encuentra su coche y de pronto ponen un coche adelante, una camioneta helado. Es decir, como que lo encajonan, no puede salir. Y bueno, pues decidió quedarse tranquilo, pasar a lo que pasara. Cooperar, como dicen, de alguna manera, quedarse calladito. Y bueno, pues trató de ir viendo, ¿no? Si trataba de distinguir para dónde iban. Sin embargo, pues en algún momento perdió la ruta. Dice que le preguntaron por qué escribía lo que escribía y de parte de quién hacía lo que hacía. Y él dijo que simplemente hacía una labor periodística. Y lo único que dijo es que no tuvo un maltrato físico severo. Sí recibió algunos golpes y unos tablazos que le dieron, dice él, para que se portara bien. Y bueno, pues hubo un despliegue de elementos de la Guardia Nacional que lo rescataron después de este operativo. Ya vimos fotografías donde se encuentra con su familia, su hija, que también es una persona que milita en Morena. Bueno, dijo que estaba bien y que siempre tuvo la fera y que iba a regresar. Es decir, yo creo que quizás por ser una persona pública, por la injerencia tal vez política que pudiera tener su familia, pues tuvo suerte, ¿no? Y se dio este despliegue y lo pudieron rescatar. Sin embargo, pues hay tantos casos que no terminan igual de bien, ¿no? Dice tanto él como Susa que no habían recibido amenazas previas, no habían reportado ningún caso de intimidación por su labor periodística. Sin embargo, ya en esta ocasión él decidió que va a pedir ayuda, va a pedir esta protección que a veces dan las autoridades para ciertos periodistas, porque dice que aunque él no había querido andar con cuidado, pues en esta ocasión pues sabe que ya será determinante, pues que sí le manden a alguien que lo esté cuidando a él y a su familia. Y bueno, pues obviamente se llevó a cabo la liberación, tanto el gran periodístico como pues allegados lo celebraron, pero recordar que bueno, como decía yo, no siempre es este final semifeliz, ¿no? Sí, hombre, fíjate que sí, que bueno que tocamos esta noticia, porque sí se hablaba de este levantón al periodista y ya ayer pues ya se lo entregaron a la familia, no sabía este detalle de que sí le habían dado sus tablazos o sus golpes, ¿no? Y obviamente pues era de por obvias razones, uno piensa que es porque a lo mejor dijo algo que molestó a alguien, ¿no? Que molestaba a algunas personas. Es correcto. Y bueno, vamos con otra información, porque se acuerdan ustedes de este hombre que se hizo viral porque le dio una tremenda golpiza a un pobrecito muchachito que trabajaba en una cadena, bueno, en un restaurante de comida rápida. Su nombre o su apodo más bien es el tiburón, y esta persona pues después de que sucedió toda esta golpiza que fue detenido, que de hecho le dio también una golpiza a los propios elementos de la policía que lo detuvieron, pues le habían dado tiempo en prisión, tres años y seis meses, sin embargo, bueno, llega a un acuerdo con la familia y lo libera. Queda fuera, ¿no? De alguna manera librando esta condena o esta pena, pero en libertad. Sin embargo, bueno, pues el día de ayer hubo la información de que había sido asesinado. Primero se dijo que estaba fuera de un gimnasio en donde él pues trabajaba, parecía que era de su propiedad. Cuando llega este individuo y supuestamente, bueno, pues lo balacea, abre fuego contra él y fallece y dicen que fue prácticamente inmediato. Ya hay nueva información y entre la nueva información es que hubo aparentemente dos armas de fuego porque encontraron dos calibres diferentes entre los cartuchos percutidos. Y también se dice que cuando llegaron sí estaba todavía con vida. No obstante, bueno, ya no podían hacer nada para salvarlo. Y también se descartó el hecho de que la policía lo estuviera vigilando cuando sucedió todo y que no hubieran hecho nada. Eso es lo que ellos dijeron. Sin embargo, bueno, pues es una persona que ya tenía desde antes bastantes conflictos, que ya había sido denunciado en otras ocasiones por violencia. Entonces, pues bueno, no resultaría raro que alguien, pues que se vio más valiente aunque él le colmara la paciencia, ¿no? Y pues sucediera lo que sucedió. Sí, mucha gente habla de que, puedes ver, hay varias versiones, ¿no? Hay gente que dice, era venganza de alguien, de los del muchachito del subway, que dejaron que se enfriaran las cosas para hacer esto, o que se era un camarada que seguía de alguna manera andando por el mundo con esta prepotencia en la que, pues, se nos enseñó en el video y que por ahí está la situación, que por ahí más o menos iba la cosa. Un abrazo, mi querida Ingrid Lasper, te queremos mucho y que sigan en redes sociales. Yo se la recuerdo al público, Ingrid John Bajo Lasper, que todos los días está desde el Terri, desde Ciudad de México con las noticias por allá que andan en boca de todos. Ingrid John Bajo Lasper, Ingrid John Bajo Lasper, todos los días desde el Terri. Son Cheto al aire. ¡Palmira Pérez en cabina con las noticias! Claro que sí, Don Cheto, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien. Estamos en el ombligo de la semana, Don Cheto, es miércoles. Ya, miércoles, Palmira. Ya, miércoles, y ya va a entrar la primavera. ¿La primavera ya entró? No, entra el 21 de marzo. Cuando entraste aquí, entró la primavera. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué flores tan bonitas! ¿Verdad? ¡Qué lindo, eh! Anda muy bien usted, señor. ¡Es perro, es perro! Es que usted no, yo siempre ando perro. No, yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, mientras le sigue pensando de qué flores me va a mandar, yo le cuento las noticias. A ver. Porque, mire, cada vez es más difícil para los dueños de vivienda en California mantener el seguro para su propiedad. Esto debido a que se han disparado los precios de las pólizas y en muchos casos han sido canceladas por las mismas compañías. Ya no quieren asegurar las casas aquí en California, al parecer, por la crisis que se ha dado de los incendios forestales y los daños han sido enormes en, obviamente, pérdidas económicas para la industria de los seguros. Y le cuento que en California se ofrece capacitación en línea gratuita para trabajadores de la salud y cuidadores en el hogar. La iniciativa es del Departamento para la Vejez del Estado y dotará a los participantes de valiosas habilidades y los preparará para un oficio que les abrirá las puertas a otras carreras. Qué bueno, ¿no?, para las personas de la tercera edad que se pongan a hacer algo porque también los va a sacar de la depresión y de la soledad y de muchas cosas. Así que si están interesados, llamen al 888-991-7234 o búsquenlo en la página de calgrow.org. Y vamos ahora a Texas, en donde el jefe de la policía de Ubalde renunció sorpresivamente a su cargo. Daniel Rodríguez anunció su decisión poco antes de que el Consejo Municipal rechazara el informe que exoneraba a los agentes locales de irregularidades en la masacre de la escuela. Y bueno, ya lo sabemos todos, pero el presidente demócrata Joe Biden y el exmandatario republicano Donald Trump prácticamente aseguraron la nominación presidencial en sus partidos. Así que ahora sí, empiezan la cuenta regresiva para las convenciones de sus partidos para ser proclamados candidatos oficialmente a las elecciones de noviembre. Ya, 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 ya. Ya estamos, ya la tienda se pone color de hormiga. ¿Y ustedes compran en las Family Dollar y en las Dollar Tree y esas tiendas? Sí, claro, o sea, ahí va a ser la marqueta. La cadena de tiendas de bajo costo Family Dollar anunció que cerrará cerca de mil establecimientos en todo el país. ¿Por qué? ¿La Family Dollar? ¿Why? 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 La inflación y una multa récord de 41.6 millones de dólares. ¡No manches! ¿Saben por qué fue la multa? ¿Por qué? Por violar estándares de salubridad. ¡Oh! Ok. Bueno, tiene sentido. Tiene sentido. Es un cochinero, ¿ves? La verdad, sientas y está todo, es un cochinero. Pero entonces, ¿para qué vas a ser un cochinero? Ah, no, porque está barato. Exacto. Así que ya sabes, Dollar Tree, propietaria de Family Dollar, también dijo que cerrará 30 establecimientos más cuando expinen sus contratos de renta. Y con estas y otras noticias nos vemos a las 5, 5.31 de la noche por su noticiero Estrella TV, aquí en Los Ángeles. Un gusto tenerla por acá. Ya sabes, Palmira, síganla en sus redes sociales, arroba palmiraperez.tv, y recuerde que mi corazón te ve. ¡Ay, qué hermoso, señor! Eso es que ya pasó febrero. Me la ando granjeando, me la ando granjeando, pues. Hay que echarle ganillas, pues. Muy bien ustedes. Sí, sí, pues hay que echarle ganillas. Necesitamos una lección de cómo ligar. Sí, sí, ahorita ya los muchachos ya no ligan bien. Es más, nomás por eso me voy a tomar una foto con usted. Sí. A ver, ¿cómo le va a tumbar la mano allí? Chinudile cómo, ¿por qué? Ah, sí, ¿ahí le gusta la mano? Sí, ahí. ¡Ah, viejo! Bien manoseado, ¿eh? Anda muy manoseado. Gracias, Palmira, y ahorita regresamos con más. ¡Adiós! Estamos al aire con Don Cheto. Don Chetito. ¿Qué pasó, mi Gisela? Ya nos vamos, ¿vale? Ya, viejo, ya nos tenemos que ir. Oiga, qué bonita foto subió el día de ayer en Instagram. Se ve muy guapo con gorra. Ya hace falta un poquito de contenido en su página. Ya, un guapo con gorra, la verdad que sí. No, no crean ustedes. Eh, oye. Vale, vale, que digan que sí. Ah, sí, sí. Se ve bien. Ayer grabamos algunos promos para invitar a la gente a su cumpleaños ahí con Teo González en el Morongo. Ya quedan pocos boletos para que la gente se lance. Ticketmaster.com. Sí, la cosa es que va a estar Teo González en el Morongo Casino Resort en Spa, con una capacidad de 1.200. Más o menos, más o menos, que le caben al lugar y pues nosotros como evento de aquí de la estación, pues nos vamos a subir al escenario a presentar a Teo González, pero también ya de paso a festejar. Su cumpleaños. ¡Oh! Mi cumpleaños con pastel y toda la cosa. Me están preguntando sobre los VIPs ahí. Señor, nosotros vamos a tener una promoción que vamos a empezar la próxima semana justamente para llevar a algunos ganadores VIP que van a tener lugares preferenciales y meet and greet. Eso se los van a ganar dentro del programa. Pero la verdad es que quedan ya pocos boletos. Yo le recomendaría a la gente y más si van a ir con más gente que ya compren sus boletos porque además ahí es first come, first serve. ¿A qué se refiere con esto? Es que quien vaya llegando primero es quien se siente hasta adelante. No hay... Números. No hay números. Solamente apartan las dos primeras filas para clientes y ganadores. Y va a venir un grupo ganador de Texas y va a venir otro grupo ganador de nosotros y más todos los clientes y los invitados especiales. Ok, ok, ok. Tú vas a estar bien. Así es. Morongo Casino Reservo en Spa 4 de abril y los boletos en ticketmaster.com. Va. Y pues ya nos vamos mañana. Nos escuchamos, familia. Lo amo. Qué odioso estuviste el día de hoy, chino. Espero que reflexiones y mañana venga. No, fuera en realidad. Ustedes no lo ven. No, 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 no. Nomás aquí damos datos. Un compablo que trabaja en una universidad. Se lo pueden haber hecho gratis. A resumen. No buscan soluciones. Nomás peladito de la boca. No, señor. Aquí uno tiene que buscarle. Y me pongo como ejemplo, señor. En mi casa no tengo. A ver, a ver, a ver. No tenía para las puertas de mi closet. Si no hay lana, me las ingenié y ahí me ve haciendo y moviendo. Mickey Mouse es. Pues Mickey Mouse es, pero le buscas la solución. Pero hay gente que a veces también te hacen paros que dices aquí en el programa. Oh, no hay algún radio. Escucha, Ivánito. El 80% de tus saludos es por gente que te hizo paros. Sí, sí. Ya no me regan, a mí chico. Es la verdad. Es la verdad. Muy realista el hombre. Mire, mejor. Gasta 10 mil al mes y gana 4 mil. De donde los otros 6 mil no me quedan volando. De otro lado. De ahí lo saque él porque él es muy trabajador. Y él es un trabajador. I don't know, Rick. Bueno, chino, mañana vale. Ya mañana vamos a andar bien, vas a ver. Oye, qué, mejor. Se puede despedir. Me gustó. Me mandaron un saludo. Dice chino Miguel Guizar. Micell Guizar. Guizar. Chino, buenos días. Le podrías mandar un saludo muy especial a mi princesa Itzel. O es Witzanortegui. Alguien del nombre está medio raro. Dice, hoy cumple sus 15 años. ¿Se puede despedir del programa diciendo que le haga como Said maestro de ceremonias para sus 15 años de mija? Oh, yes. Ándele, ándele. ¿Esta llama Echel? Ahí está. Me lo voy a poner para que lo vean. Ok. ¡Vengan, chicos! ¡Todo mundo para los 15 años de Itzel! Ay, 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 Itzel, necesitas perder peso, baby, porque las cargadas se le están complicando a los muchachos. Las cargadas. Mira, ven, no te quiero decir de frente de todos, pero pierde peso. Yo tengo un amigo que te puede ayudar. Un amigo mío. Para que pierdas peso y estés bien. Ahora sí, vengan. ¿Dónde está el chino? No vino a ensayar. Ay, señor, háblenle a la mamá del chino, porque nada más nos viene. Ahora sí, todos juntos. Y dice, un, dos, tres, cuatro. La vuelta, la cargo. La suelto y ¡pam, pam! Ustedes perros. Igualito. Solamente le digo que para un bailarín, no es un, dos, tres, cuatro, es cinco, seis, siete, ocho. Ya. ¿A poco sí? Sí. Cinco, seis, siete, ocho. Cinco, seis, siete, ocho. Ah, está más chido, dos, tres, cuatro. No, es cinco, seis, siete, ocho. En el ocho se empieza. Ah, sí. Ajá. Bueno, ya ves, ya ves. Si bien que sabes. Si bien, si bien. Mañana. Si bien que sabes, mofón. Bye. I love it. No, bye, ché. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana, esto fue Concheto, al aire.